SER PODCAST En la cadena SER El larguero con Manu Carreño Carlos Alcaraz, buenas noches Muy buenas ¿Cómo estás? Ahora mismo muy bien, la verdad Me estoy a engañar, pero cansado ¿Cansado, no? Sí, sí, un poco sí ¿Cansa más lo que viene después del partido que el partido? No sé decirte, pero No, 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 para nada Obviamente el partido No hay nivel de comparación Oye, ¿cómo te sientes siendo Número uno del mundo? ¿Te está dando tiempo A saborear lo que te está pasando en estas horas? Pues todavía no Sinceramente, ayer pues Obviamente fui a celebrarlo con mi equipo Fuimos a cenar todos juntos Lo pasamos bien Y ahora mismo pues De entrevistas para arriba, fotos para abajo ¿No? Y ahora mismo todavía no he tenido tiempo Para pararme Y pensar Mira, he sido campeón de US Open Número uno Ya tendré tiempo Cuando llegue a España Cuando tenga tiempo O incluso esta tarde Que tenga algo de tiempo libre Esta noche Te coges el avión Llegas mañana por la mañana A Valencia Y anoche celebrándolo con el equipo ¿Te llevaste la copa O la dejaste en el hotel? ¿O te la llevaste de fiesta? No, se la dejé a... Se la dejé a la organización Para que la trajeran esta mañana Para hacernos las fotos oficiales Y demás Y la copa Pues de momento No la tengo Oye, Carlos Me acuerdo cuando hablamos contigo En los premios AS Nos decías Claro que estoy preparado Para pelear por un gran slam Claro que estoy preparado Para ser número uno Del mundo del tenis Está acabando 2022 Y has conseguido Tu primer gran slam Y el número uno del tenis Y ahora ¿Qué te falta? Mantenerme Mantenerme Al final Como ya te dije En los premios Creía en mí mismo Creía que Era capaz De ser número uno Creía que era capaz De De ganar un gran slam Y Yo creo que Que eso es lo más importante Creer en uno mismo Y Y ahora mismo Es mantenerse Es seguir trabajando Con la misma humildad Con el mismo Planteamiento Que vengo trabajando E intentar mantenerme En el máximo tiempo posible E intentar pelear Por más trofes como este Para llegar a los 22 o 23 De los monstruos O eso Esa meta Es posible para Carlos Alcaraz Después de haber ganado Tu primero De momento Vamos a pensar En el segundo Y luego ya veremos Si pensamos en el 22 Queda mucho Para llegar al 22 Pero el primero ya ha caído Oye ¿Es verdad que te pusiste Antes del partido Carlos La película 300? Efectivamente Efectivamente Bueno Mi hermano Mi hermano Se la tenía que ver Le dijeron que se la viera Yo ya me lo había visto Un par de veces Y bueno Obviamente En la noche Antes de una final Ver una película Como esa Que te motiva Pues siempre es bueno Que bueno Motivación extra De Carlos Alcaraz Para hacer un torneo Increíble Salvaste dos bolas De set En el tercero Espectaculares Y yo creo que decisivas Salvaste dos bolas De partido Con Schiner En la ronda Contra el italiano Eso se entrena O es imposible Entrenar Eso sale en ese momento Eso sale en ese momento Yo siempre he dicho Que hay que creer En uno mismo En sus opciones En que un partido No ha terminado Hasta que Te ha ganado La última bola Y al final Hay que estar ahí No hay que darse por vencido Nunca rendirse Y eso es lo que hago Nunca Nunca me rindo E intento luchar Hasta la última bola Cuando ya me han ganado A darle la mano Felicitar al otro En ese momento Ahora había sido mejor Que yo Pero hasta que no ha pasado La última bola Hay que seguir peleando Totalmente Te va a hacer Y te va a saludar Alex Currella Que está por ahí con nosotros Sabes que Ha estado comentando Todo el torneo en Eurosport Que ahora también está Como comentarista Aquí en la cadena serie Que te escucha por ahí Alex Currella Buenas noches Muy buenas Pues nada Carlos Enhorabuena una vez más Y voy a ir muy rápido Carlos Alcaraz Es lo que Nueva York Es a Carlos Las Alcaraz Es puro espectáculo Y yo no sé Si tú has notado Esa conexión Y te ha hecho Que en momentos Muy difíciles Esa pista Te haya ayudado A volar Como a ti te gusta Por supuesto Al final He recibido un cariño De la gente Inmenso Desde la primera ronda Como siempre he dicho En los partidos Hay muchos momentos difíciles Lo cual La gente Hace un papel fundamental Que te ayudan A sobreponerte Ante esos problemas Que te ayudan A solventar Esos problemas Y que te vengas arriba Y yo creo que ese papel Ha sido fundamental En este torneo Toda la gente Que me ha apoyado Oye Carlos Pusiste en Twitter Antes del partido Cabeza Corazón Y un par de huevos Que es lo que pusiste En tu cuenta de Twitter ¿Qué le pusiste más luego? Eso fue en el tweet Pero luego en el partido ¿Qué tuviste que poner más? Y sobre todo Ese era el mensaje De tantas veces Hablado con tu abuelo Sí Ese es el mensaje Que siempre tengo presente Que lo he compartido Con todos En mis redes sociales Y en el partido No hacía falta Echarle más No había más cosas Ni nada Eran esas tres cosas Y ser valiente Y eso es lo que hice Carlos Enhorabuena Felicidades Es que nos has dejado A todos boquiabiertos El número uno Más joven En la historia del tenis Enhorabuena Por tu primer gran slam Y ya hablaremos Con más calma Cuando vengas por aquí Por España Y por Madrid Un abrazo Claro que sí Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Y un abrazo Que te manda Álex Currella También Un abrazo Qué grande Carlos Alcaraz Álex ¿Qué se puede decir De Carlos Alcaraz Que no hayamos dicho Que no hayas dicho Todo este torneo Del US Open? Bueno Lo que se puede decir Es que es asombroso Que consiga esto Con 19 años La mayoría De los que estamos aquí Somos padres de familia Tenemos hijos Hijas mayores De esta edad Y entendemos Que lo que él ha gestionado Y lo que él ha digerido Y lo que ha sabido Pues demostrar En esa pista central Con miles de personas ahí Pero millones en el mundo Pues está Solo al alcance De gente Muy muy especial Y muy elegida Y para mí Carlos Alcaraz Lo es Si me das Un minutito Álex Ahora está Por ahí Pedro Fullana Contamos el resto De titulares Del día Que seguro Que los oyentes De Larguero Están pendientes De qué más Han pasado En la previa De la Champions De mañana Del Barça Atlético Y vuelvo contigo Y con Fullana Perfecto Aguántame por ahí Un segundito Por ejemplo Cuento Cuento que Ha terminado Se lo decía Ahora mismo Aymar Bretos Que ha terminado La jornada Número 5 En primera Y lo ha hecho Con el Almería 0 Sasuna 1 Gol Solitario Del Chimi Ávila Que deja Los Navarros Ahora mismo Cuartos En primera Con los mismos puntos Que el Betis Está por ahí Rafa Góngora Hola Rafa Muy buenas Maestro Manu Carreño Buenas noches Vaya Osasuna El equipo de Arrasate Va como un cohete Cuatro victorias En cinco partidos Se ha puesto cuarto De la fila 12 puntos De 15 Y una Almería Que cuidado Que se está Está flojeando El equipo de Rubi Dos derrotas consecutivas Los pies en la tierra El objetivo es el De la permanencia En primera Pero ya lo sabemos Hoy estaba también el jeque De nuevo Repetía en el palco Y al jeque Lo de dos derrotas consecutivas Manu Me parece a mí Que no lo hace mucha gracia El presidente del Almería Le pone nervioso Evidentemente El inicio de la temporada Del equipo andaluz Que ya sabéis Que no tiene a Umar Sadik Que por cierto Ya ha sido noticia Porque se ha roto Ha sido oficial La rotura del ligamento Cruzado anterior Y se pierde toda la temporada El ex de Almería Y ahora de la Real Sociedad 0-1 Victoria de los Navarros Gol de Chimi Ávila Un abrazo Góngora Hasta luego Un abrazo grande También le ha ganado En segunda En el partido que cerraba La quinta jornada El Eibar 4-0 al Granada Se pone el Eibar Tercero A un punto De Alavés Unión Deportiva Las Palmas Enseguida estamos En Alemania Porque allí juega mañana El Barça En el Allianz Ante el Bayern de Múnich Vuelve allí Lewandowski Enseguida estamos Con nuestros compañeros Y también juega El Atlético en Alemania Contra el Leverkusen Sin o Black Que hoy no se ha entrenado Con el resto de compañeros Y en el Sanedrín De los futbolistas Que hoy tenemos Con Kiko Con Álvaro Benito Con Rafa Alcorte Y con Raúl Ruiz Trataremos lo que Hoy ha contado Javier Raez A las 3 de la tarde Aquí en la SER Y que sigue coleando Después del Real Madrid Mallorca de ayer El comportamiento De Vinicius Y el comportamiento De los jugadores Del Mallorca Con él Lo primero Javier Raez Recuérdanos lo que has contado Hoy a mediodía Hola, muy buenas Hola, qué tal Manu A todos, buenas noches Bueno, pues muy sencillo Vinicius escucha Como alguien del banquillo Del Mallorca Le dice a un jugador De su equipo Del Mallorca Rómpele Rómpele Eso es lo que escucha Vinicius Y entonces se va A hablar con Aguirre No es Aguirre El que dice esa frase Es alguien del banquillo Esa frase También se escucha En el banquillo Del Real Madrid Eso es lo que Bueno, altera a Vinicius Y por eso se va a hablar Con Aguirre La frase, insisto Es Rómpele Rómpele Y en el Mallorca ¿Qué dicen los jugadores? Alberto Hernando Compañero de Mallorca Muy buenas ¿Qué tal Manu? Muy buenas noches Pues bueno Voy a decir la versión del Mallorca Obviamente Lo que cuenta Erraez es verdad Y es lo que ven los jugadores blancos A mí la sensación Que me transmiten Es que el vestuario En este caso El equipo Se estira todo el partido Lidiando con frases tipo ¿Qué os creéis que vais a ganar? Por parte de Vinicius Sois muy malos Que puede hasta formar parte Del juego pícaro Pero como creo que se ha visto Ya en vídeos Ancelotti le dice A los propios jugadores Del Mallorca Que no entraran En las provocaciones De Vinicius A mí Manu Que puede que las comparaciones Sean odiosas El vestuario del Mallorca Me pone el ejemplo De Rodrigo Me cuentan que se quedan Con la actuación de Rodrigo Que marcó otro gol De Playstation también Sin necesidad de hacer El partido que hizo Vinicius Y me dicen Que después de todo Después del partido Jugadores del Real Madrid Al terminar el encuentro Hablando directamente Con jugadores del Mallorca Les dicen Que han hablado Mil veces Con Vinicius Para que deje de hacer eso Porque lo único Que va a conseguir Es que un día Le hagan daño Eso se lo dicen Jugadores del Madrid Al Mallorca Luego se escucha otra vez En el Sanedrín Más allá de Lo que nos cuentan Y de las versiones De unos y de otros Que os contamos aquí Ahora abriendo el larguero A Vinicius Alguien Igual le tiene que decir Que se calme un poco Sinceramente Ya sé que se lo están diciendo Pero La calidad futbolística Que tiene Que es estratosférica No necesita Conservantes Ni colorantes Y menos de este tipo Se tiene que dedicar a jugar Que es que es muy bueno Es que cada día juega mejor Pero hay cosas que Pueden acabar Volviéndose en su contra Y hasta sus propios compañeros Y su entrenador Se lo dicen Haría bien Vinicius En escuchar a los suyos Ya no a los de fuera Ni a nosotros A los suyos Que se lo dicen los de dentro 11 y 42 Luego estaremos también en Berlín Porque mañana hay partido De cuartos del Eurobasket España contra Finlandia Enseguida con Paco Jo Y con Marta Casas Pero después de poneros al día Vamos con Alex Currella Y con Pedro Follana Que están por ahí Bueno pues con Alex Currella Que él también Imagino que está A punto de subirse a otro avión Al igual que Carlos Alcara Para volver a Valencia Mañana aterriza en Valencia No creo que tardes tú mucho En volverte de Estados Unidos Para acá ¿No Alex? Que también me imagino Que el tú te ha sido importante Aunque muy satisfactorio Sí Manu Absolutamente Yo estoy también entrando En el avión Para volver a casa Que bueno Yo llevo aquí 18 días Carlos Alcaraz Lleva un mes y medio Prácticamente en Estados Unidos O sea la gente Lo está viendo En las últimas horas En el Open USA En Nueva York Triunfando y etcétera Pero es prácticamente Todo el verano Mientras pues los demás Probablemente estábamos De vacaciones En muchos sitios de España Alcaraz Como los otros demás Tenistas Estaba en la gira norteamericana Así que Es todo Es muy diferente A lo que uno solo ve En televisión Siempre hemos dicho Que somos unos privilegiados Pero lógicamente Bueno pues detrás Hay un trabajo muy intenso Como el de mucha otra gente Claro Sí señor Oye ¿Qué te pareció? Ya te estuvimos escuchando Anoche en la retransmisión Pero si tuvieras que definir La final de anoche ¿Cómo la definirías? Ese partido contra Kasper Rudd La definiría de lógica La definiría de normal Que pasara lo que pasó En ningún momento Esperaba que iba a ser El mejor partido De la historia del tenis Ni que iban a jugar A lo mejor Su mejor tenis Ni mucho menos Pero me pareció normal Que sufrieran los dos Se jugaban el número uno Estamos hablando aquí De Carlos Alcaraz Pero es que Kasper Rudd También se jugaba a ser Número uno Exacto Y eso al final Es el sueño de una vida Cuando tú eres tenista Y creces Y luchas Y ves los Grand Slams Por televisión Lo que quieres Es algún día Ser uno de ellos Entonces Había tanto en juego Que era muy complicado Entonces no me sorprendió Hay gente que me dice Bueno No fue una gran final Y entonces yo les digo Mano ¿Y a mí qué me importa? Si no fue una gran final ¿Tú crees que alguien Realmente Va a valorar Si fue mejor O fue peor O es que Cuando el Madrid Gana 14 Champions Alguien se acuerda Si al final ¿Qué más da? Tú tienes eso Y esto es lo mismo Al final Lo que tú quieres Es triunfar ¿Y cuántos Grand Slams Tiene Nadal? Tiene 23 Pues ¿Qué más da? Si O 22 No sé Ahora me he pasado Pero quiero decir Si, si, 22 Da igual O sea Ya no sé Si aquel fue el mejor partido O no Te digo Que es bastante fuerte En la carrera de un tenista Cuando a ti te preguntan ¿Qué partido tú te sentiste? ¿Cómo jugando? Y empiezas a pensar Y a lo mejor encuentras 10 en toda tu carrera Y has jugado cerca de mil Claro Que tú te hayas encontrado increíble Entonces ayer no era para Jugar bonito Era para ganar Y ya está Bueno y más con la paliza Que traía encima O sea con el cansancio Después de ganar a Silic A Sinner El partidazo que juega Con el italiano A Tiafoe Y a todos ellos en 5 sets Alex Claro Es que además hablábamos De un tema físico Pero para mí El tema emocional Era mucho más duro Psicológicamente Todos los días estos Ha tenido momentos En los que Ha tenido que sufrir Que parecía que iba a perder Al final recuperaba Y esto Quieres no Te pasa factura también Entonces te vas a dormir A las 6-7 de la mañana Te recuperas Al día siguiente Tienes un poco de descanso Pero al día siguiente Has de volver Todo esto Ayer Cuando él Yo lo notaba un poco Pues que a lo mejor Las ideas No las tenía tan claras Lo entendía perfectamente Porque es como si tú Pues tienes programa Y estás haciendo Mil horas seguidas Y de repente Hay un momento Que empiezas otro programa Otro día Y dices Ostras No sé bien Ni lo que estoy preguntando Ni hacia dónde quiero ir Si es de día De noche O por la tarde Claro Entonces las condiciones Cambian Los rivales también Hay un rival que te juega Mucho más al ataque Como le hizo Sinero Tiafó Y en cambio Ayer Ruth Era mucho más defensivo Entonces Todo eso que te has de adaptar Es lo que te hace Que tu cabeza Tampoco esté clara Si además le añades Que te estás jugando El número uno Tu primer gran slam Y tienes 19 años 19 años Manu Con 19 años Lo normal es no tener ni idea Que es lo que tú quieres hacer En tu vida Y él ya es el mejor En su deporte En su profesión O por lo menos Es el número uno En su profesión 19 años Y 4 meses El tenista Superando el récord De Hewitt Que lo hizo con 20 años Y 9 meses Oye Y el tenis de Alcaraz Alex Es muy distinto A los tres grandes Que antes hablábamos Con Carlitos A Federer A Djokovic A Rafa Es un tenis más moderno Más físico Más rápido ¿Cómo defines El tenis de Alcaraz? Fíjate la generación De tenistas que viene ¿Cómo le vienen zumbando todos? Pero el de Alcaraz ¿Cómo lo definiría? Su tenis Tú lo has dicho muy bien Zumbando O sea Es explosivo al 100% Es un tenis Que es eléctrico Que piensas ¿Cómo pueden jugar A esta velocidad? ¿Cómo puede ser Que sean capaces De cometer Tan pocos fallos Jugando tan potente? Exacto Porque al final Tú le puedes pegar Claro Tú le puedes pegar muy fuerte Pero si no metes tres bolas Las tiras todas fuera Ellos juegan A una velocidad diabólica Pero con mucho margen Para no fallar Y eso es lo que más Me impresiona de ellos Entonces sus piernas Son privilegiadas Es un chaval Que tiene Pues yo creo Que una intensidad A un nivel altísimo Y luego tiene una creatividad Que es muy única Muy particular Que eso es lo que también Hace que le cueste todavía Ganar A lo mejor con más facilidad Porque se complica En la vida solo Pero él encontrará Una forma de ser Algo más práctico En momentos Y a lo mejor No hace falta Que sea tan atractivo Pero esto lo va a aprender Claro Si con 19 años Ya lo sabe todo Claro Claro Nos faltaría más Y luego Alex Su imagen Lo que proyecta Alcaraz Aquí en España Todo el mundo Enganchado a la tele Anoche Jóvenes y mayores Porque Carlitos Es un tío Que engancha a la gente Pero allí en Estados Unidos Tú que llevas allí Y has estado Unos cuantos días ¿Qué significa La imagen de Carlos Alcaraz Para los aficionados Al tenis allí? Bueno Si tú Yo te pregunto ¿Qué es Nueva York? ¿Qué es? Es un espectáculo Constante Es Broadway Es musicales Sin dormir Claro Claro ¿Y qué es Alcaraz? Es Nueva York Es que le van como anillo al dedo Es lo mismo Cada punto que juega Alcaraz Transmite una energía Y una forma de jugar Que la gente aquí Se levanta de sus sillas Porque aquí la gente Son muy jugones En ese sentido Alcaraz transmite Una forma de entender el tenis Que vas como si fueras a ver un espectáculo En Broadway Y eso es lo que transmite Alcaraz Que es lo que más me llama la atención Por eso Cuando entra en pista Y su forma de Se ríe De repente hace bolas Que son imposibles Corre a pelotas Que incluso a veces Ni tendría Que correr Pero bueno Lo mismo Ya lo aprenderá Cuando vas 4-1 A favor Y 40-0 El otro A lo mejor cuando te hace una dejada en la esquina Pues la dejas pasar Y dices Venga oye 4-2 Exactamente Pero tiene tanta fuerza Manu Que él corre esa pelota Pensando que da igual Él todavía dice Pues si a mí en el tanque tengo gasolina Para qué Para qué no la voy a utilizar Tiene para rato Eso es lo que poco a poco Él irá Pues aprendiendo Y luego Se motiva Nos ha contado con la película 300 Claro Porque es que yo creo que Tú ves a Carlos Y si en vez de con una raqueta Lo ves con una espada Es que podría ser el protagonista Podría ser el protagonista De Gladiator ¿No? O de 300 O de una vez Sí, sí, sí Sí, sí Además Pero también hay algo Que a mí me impacta mucho Que es fíjate que Cuando a ti te ganan a 5 sets Y has tenido pelota de partido Y te ganan la final De un gran slam Oye Qué casualidad Que el otro día Acaba sin Era el italiano Después de haber perdido Un partido histórico Y se da la vuelta Por al lado de la red Y le abraza Gana a Tiafó Pues la esperanza americana Y acaba el partido Y pasa por al lado de la red Y le abraza Y Kasper Root Le casca la final De un gran slam Y se juntan en la red Y le abraza Hay que pensarlo eso Eso no se consigue Solo jugando bien al tenis Se consigue siendo Un buen chaval En el vestuario Siendo respetuoso Siendo agradecido Saludando a todo el mundo Y los jugadores A pesar de que Carlos les gana Pues dicen El chaval ha sido mejor que yo Y se lo valoramos Y yo creo que eso Es muy importante Y por eso también La gente le quiere mucho Alcaraz Porque transmite Esa inocencia Y ese respeto Por todo el mundo Sí, sí Él lo celebra Y aprieta el puño Y salta a Agda Pero siempre con un respeto Máximo al rival Eso está claro en la pista Bueno, no ha sido mal año Para el tenis español De los cuatro grandes Dos para Rafa Nadal El primero y el segundo En Australia y en París El de Wimbledon Bueno, pues por los problemas físicos De Rafa Que abandona en semifinales Y el último para Alcaraz Es que tenemos que sacar pecho Sí, sí Hay que disfrutarlo muchísimo Lo que ha hecho Nadal este año A mí me parece Honestamente insólito Porque con los problemas Que venía físicos Que hay ganar en Australia Fue complicadísimo Lo de Roland Garros Volvió a ser sorprendente Porque venía con la lesión Primero una que tuvo en la costilla Luego otra en el pie Y pensábamos Ostras, vamos a ver Cómo llega Rafa Pero Rafa no nos olvidemos Rafa es alguien Que no se va a volver a repetir O sea, Alcaraz Para mí es un jugadorazo Pero lo de Rafa Es otra dimensión Entonces Dejémosle a Carlos Que lleve su camino Y después imagínate El triunfo de Alcaraz En Nueva York Que gane aquí en pista rápida En un torneo tan complicado Bueno, pues sí Hay que No sé si es para sacar pecho o no Pero lo que sí que es evidente Es que es para estar Muy orgulloso de ellos Desde luego Y ahora viene la Davis Está por ahí Pedro Fullana Que también está a punto De subirse a un avión Y que está haciendo ahí Un trabajo espectacular Cada noche Hasta última hora Con todos los protagonistas Pasando por el micrófono De la cadena Seren Carrusel Con Dani Garrido Con Tornadijo Con todo el equipo de comentaristas Pero esto no para Fullana Ahora vuelta para España Y a pensar ya en la Davis De hecho se va a bajar De este piso 36 Del hotel Céntrico En el que ha estado Estas semanas Carlos Alcaraz Se va a meter en el avión Y directamente se va a ir a Valencia Porque va a jugar la Copa Davis Le hace mucha ilusión Fíjate hasta el punto Que le hace ilusión Que parte de su equipo Incluso había estado planteándole En los últimos días La opción de no jugarla Porque mucho cansancio Demasiadas horas de pista Ha batido todos los récords En un gran slam En la pista Carlos Alcaraz En estas dos semanas Y él ha dicho que no Que él quiere jugar Que él es joven Que cree que va a recuperar bien Que tiene ilusión Y que a partir de ahí Quiere estar en el equipo español De Copa Davis Porque quiere estar En Valencia primero Y luego en la fase final Así que No se quiere bajar de ese barco Y va a hacer el esfuerzo Que haga falta Porque está en la reta final De la temporada Le hace mucha ilusión Y a partir de ahí Con la ilusión Dice que se puede ir A todos los sitios Bueno, es lo que toca Con esta edad Vamos a ver cuánto juega Sí, sí Bueno, yo creo que Lógicamente el miércoles Sería raro que jugara Pero A ver, todo esto Él lo irá midiendo Yo te aseguro Que si no fuera la Davis Sería imposible Que Alcaraz jugara Un torneo de aquí tres días Con todo lo que ha vivido Pero la Davis es diferente Juegas por tu país Sabes que la gente Va a estar contigo Vas por equipos Bueno, si a lo mejor Le dan un poco de descanso El miércoles Y juega el viernes Pues tiene algo de margen Bueno, si a él le hace ilusión Y tiene ganas ¿Cómo le vas a parar A un pura sangre Que está ahí Con ilusión De comerse el mundo? Pues para adelante Que juegue la Davis Y ojalá que ayude a España A meterse en las rondas finales De hecho, Manu Lo van a pedir Lo van a pedir Van a pedir que no juegue el miércoles Si es posible Para que tenga un poquito Más de descanso Esa es la idea De su equipo De su gente Para darles dos días más Y así estar más fresco El viernes Después de la paliza Es lo que le van a pedir A ver si es factible Fase de grupos de la Davis Esta semana en Valencia Y luego a finales de noviembre La fase final de la Davis Que será en Málaga Y además Fíjate si tendrá ganas De debutar Que el año pasado Ya estaba Os acordáis Concentrado con el equipo Dio positivo Exactamente Y se quedó sin jugar Que fue la mala pata Del puñetero COVID Bueno Y luego además Queda por ahí En la Copa de Maestros En Turing Con Nadal Y con Alcaraz Clasificados Vamos Que nos espera Un fin de año Bastante bueno Y la Lever Cup Que se va a jugar En Londres también Bueno Espectacular Lo que ha hecho El tenis español Y espectacular Sobre todo este US Open Para Carlitos Alcaraz Pues nada Alex Y Fuyana Buen viaje a los dos Y te vienes por aquí Un día La semana que viene Currella ¿No? Sí Por favor Me estoy encantado Tengo muchísima ilusión De compartir ahí Un ratito Con vosotros En casa Aquí te esperamos Un día por aquí Por el Larguero Claro que sí En tu casa Buen viaje a los dos Descansad Que también os lo No habéis sudado tanto Como Alcaraz Pero os habéis ganado El descanso también Un abrazo Fuyana Un abrazo Alex Chao a los dos Chao Buenas noches Hasta luego Fuyana Hasta luego Currella Está por ahí Joselina de Torna Dijo Hola Torna Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches No te pierdes un Gran Slam Macho Te lo digo O sea no hay uno Que te pierdas Si es que no No para esto No para Parecía que ya Llegábamos al final Que si Nadal Que si se retiraba Hace unos meses Fíjate que año Para el tenis español Tres de los cuatro Tres de cuatro Es que sí Es espectacular Esa es la gran noticia Que el tenis español Se ha llevado Tres de cuatro Gran Slam Y que Nadal Pues por ley de vida Evidentemente Le queda lo que le queda No es el tiempo Que le va a quedar Ojalá que le queden Un par de temporadas Lo que sea Pero que viene Alcaraz Y que bueno Pues va a ser un relevo Para ilusionar Más otra gente Que llega también La gran ventaja Es que yo creo Que en España Se está trabajando Muy bien el tenis Hay grandísimos Entrenadores Hay grandísimas escuelas Y bueno Pues tenemos El futuro garantizado Pero luego La explosión de Alcaraz Ha sido algo inesperado Algo con lo que no se contaba Y que es un gran bombazo Que nos ilusiona mucho A todos los que amamos el tenis ¿No? Sí señor Y Martín Landaluce Ganando la categoría junior También del US Open O sea que bueno Que parece que vienen ahí Unos cuantos talentos Pero especialmente Este de Alcaraz Que no sé cuántos Te hace sumar ya ¿Cuántos grandes han sumado? Torna O no se sabe Desde el 90 y ¿Cuántos? Desde el 90 y No llevo la cuenta Yo mira Cuatro Desde el 94 creo que A mí el tenis Siempre me gustó mucho ¿No? Yo me acuerdo Cuando llegaba Pepe Higueras A cuartos de final En Roland Garros Ahí en los 80 por ahí Y decía Joder mira un español Tenemos ahí metido ¿No? Y me gustaba verlo Me acuerdo un partido Con Guillermo Vilas En cuartos Que acabó perdiendo Bueno pues Luego llegó Bruguera ¿No? Y fue el que primero No hablamos ya de Jimeno Anteriores ¿No? Pero en la época Más nuestra Manu Llegó Bruguera en el 93 Y eso me pilló En el Giro de Italia Con Indurain Pero ya en el 94 Volvió a repetir finales Ya me encargaron Narrarla ¿No? Con Berasategui Y a partir de ahí Pues todas ¿No? Todos los títulos Y las que quedan Que ha habido unos cuantos Y las que quedan Que seguramente Va a seguir cantando Torna dijo La voz del tenis en la ser Junto con nuestro Álvaro Benito Que está por aquí Hola Álvaro Hola Manu Hola Torna Decíamos con Fullana Que esto sigue Ambientazo en Valencia A partir de ya Fíjate Está todo desde hace semanas Vendido También es cierto Que sobre el equipo original Copa Davis En esta fase de grupos No van a estar Ni Alejandro Davidovich Ni Pablo Carreño Pero es obvio Que Carlos Alcaraz Tiene un estímulo especial Para la afición de Valencia Por eso Entre la Federación Española De Tenis Y Cosmos La empresa De Gerard Pique Se han encargado De pagar un avión privado Que dentro de unas horas Va a partir de Nueva York Rumbo a Valencia Va a llegar mañana por la mañana Y el miércoles Veremos si está En ese primer partido Frente a Serbia Pero obviamente Va a haber una alcarazmanía En Valencia Desde el miércoles Que bueno Con todo vendido Álvaro Prats Hola Hola Manu Antes hablábamos Con Aymar Bretos Y si hubiese mañana Una final de un gran slam Nadal Alcaraz ¿Con quién irían los españoles? ¿Con quién iríamos? Pues eso Hemos salido a preguntar A la Gran Vía Y hemos introducido la pregunta Preguntando a la gente Si sabían quién era Carlos Alcaraz Porque hay gente mayor De muchos rangos de edad Mayor, jóvenes Que se les puede escapar Quién es Carlos Alcaraz Pues no ha habido nadie Que no supiese Quién era Carlos Alcaraz Les hemos puesto en el caso De que Si Rafa Nadal Y Carlos Alcaraz Llegaban a una final ¿Con quién irían Los aficionados? Esto han dicho Con Alcaraz Con Rafa Nadal Con Alcaraz Yo con Rafa Nadal Yo con Rafa Yo con Alcaraz Porque es un fenómeno Este chaval Está empezando Y Rafa Está ya En otro mundo Rafa ya Sobra todo No, no, no Rafa que siga Es el momento de Alcaraz Ahora es su momento Es muy difícil Los dos son buenos No, yo Hombre Rafa Nadal De toda la vida Carlos Alcaraz Por el espectáculo que da Por el carisma que tiene Carlos Alcaraz Que es murciano Nadal 100% Tradición, novedad Con Carlos Rafa, Rafa Historia de España Yo ahora mismo Alcaraz Ya lo sé Se me va a echar todo el mundo encima Prefiero la Saria Nueva Como Alcaraz Que no Nadal Con Carlos Porque Rafa lo ha ganado Prácticamente todo Que Nadal para mí Es como el hijo Que no he tenido Pero Pero es verdad Rafa Porque es como Rafa Sí Hombre, ahora mismo Tiene mucho más futuro Y tiene una progresión más alta Y parece que Rafa Nadal Está más de capa caída Que Alcaraz Pero este chico Tiene ya mucha madera Ya de buen tenista Ya tenemos que avanzar al futuro ¿No? Y a Rafa Le tenemos que estar agradecidos Pero ahora Carlitos es número uno Y apoyarle Pues ya con Alcaraz Porque Esa es la línea De la vida Ganan los jóvenes Es inevitable Este tiene que ganárselo Pero el futuro es de él ¿Me entiendes? Te lo dice Uno ya mayor Esa es la línea De la vida Te lo dice ya uno mayor Cogiendo mucha fuerza Ya el nombre de Alcaraz Hombre, no me extraña No me extraña Bueno, ojalá algún día Tengamos una final Nadal Alcaraz Que tampoco lo descartemos En un gran eslam Hasta luego Álvaro Adiós Torradijo Chao Álvaro Con Carlos Alcaraz Abriendo el larguero Con Álex Currella Comentándolo El triunfo del Número uno más joven En la historia del tenis Nos vamos a Alemania Que mañana hay Champions Segunda jornada De la Liga de Campeones Mañana, martes Será turno para el Barça Y para el Atlético de Madrid Que juegan ambos En Alemania Si ha habido un partido Que ha dado Eh Iba a decir Miedo Bueno Respeto Ya más de como queráis Y algo de canguele A los culés En los últimos tiempos Ha sido Enfrentarse al Bayern de Múnich En esta ocasión Me da la sensación De que Los ánimos Son bien distintos Entre otras cosas Y sobre todo Porque Quien está ahora Contando con Lewandowski En la punta de ataque No es el Bayern Sino el Barça Y eso Creo que ha cambiado A los alemanes Y ha cambiado también A los culés Mañana en Carrusel de Champions Con Dani Garrido Y todo el equipo ese Bayern de Múnich Barça En el Allianz Arena Ahí están ya Luis Flaqué Y Adrián Albech Hola a los dos Hola Flaqui Hola Adrián Hola Manu ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Manu? Muy buenas Ha hablado Xavi Hernández Han llegado desde Este mediodía A media mañana Los de Xavi Hernández ¿Con qué sensaciones A tierras alemanas Y con qué sensación Van a recibir a Lewandowski allí? Bueno Las sensaciones De que es partido grande Partido importantísimo Es verdad que hemos visto A un Xavi En la previa Del partido de mañana Como intentando rebajar Las consecuencias Que esto pueda tener Se muestra confiado Pero evidentemente Dice que no quiere Que se saquen Sentencias muy contundentes De cara a lo que queda De temporada Pero creo que Como decías tú antes El Barça por primera vez En mucho tiempo Sale a una gran cita europea Sin tembleque en el cuerpo Es verdad que nunca ha ganado Al Bayern en Múnich Pero ya tocaba Que el Barça Encontrara argumentos Para superar Los fiascos Y los ridículos Que ha coleccionado En los últimos años Y viene a enfrentarse Al Bayern Con la gran baza de Lewandowski Y con el perfil bajo Adrián Pero como decía Xavi Con plena confianza En que mañana Si por fin Veremos a un Barça Que vuelva a competir Mejor en Europa Si es verdad Que ha sido Bastante prudente El entrenador del Barça En la rueda de prensa Ha querido rebajar Un poco el clima De euforia Que rodea a su equipo Ha dicho que No quiere que se saquen Conclusiones Con lo que ocurra mañana Para bien o para mal Porque son solo Tres puntos De la fase de grupos Pero también Ha reconocido Xavi Que a diferencia Del año pasado Mañana cree que Pueden competir Porque el equipo Ha crecido Y llega En un buen momento Del Barça Así que Xavi Lo escuchamos Espera que se rompa La estadística Que dice que el Barça No ha podido ganar nunca Aquí en Múnich En el Allianz Arena Mañana sí Otra vez la hora de la verdad Pues claro que sí Es la Champions Es contra el Bayern Bienvenido sea Si estamos muy contentos De estar aquí Es un reto extraordinario Volver aquí El año pasado Lo pasamos muy mal Y creo que este año Pues podemos competir mejor Pero mañana se verá Por más que hable Lo que decide todo Es en el campo Un Xavi Manu Que tiene claro El 11 de mañana La gran duda Está en el lateral izquierdo Y por las palabras De Xavi Se intuye Que puede jugar Alejandro Valde Porque Marcos Alonso Todavía no está rodado Y Jordi Alba Ahora mismo es suplente Y el resto En principio Cundé Estará en el lateral derecho Con Araujo Entre Cundé y Araujo Quién se iba al lateral derecho Le va a tocar a Cundé Sí, en principio Cundé Puede jugar ahí también Araujo Pero en principio Va a ser el francés El que ocupe esta demarcación Con Araujo Y Eric García En el eje de la defensa En el centro del campo Busquets Gabi Hablábamos esta tarde Con Flaky Teníamos la duda De si podría jugar Incluso Frenkie de Jong Por Gabi En esa línea medular Pero en principio Va a ser Gabi El que acompaña A Pedrilla Busquets Y arriba el tridente Intocable Que son Rafinha Lewandowski Y Dembélé Va a ser un día especial Para Robert Lewandowski Que hoy Ha saltado al césped Ya del Allianz Arena Hablaba mucho Con sus compañeros Con Ansu Fati Con Ter Stegen Señalando algunas partes Del estadio Y Xavi Ha explicado Cómo ve al polaco Antes de un partido Que tendrá Pues lógicamente Un componente emocional Muy fuerte Para el delantero Ahora del Barça Bien Está tranquilo Está calmado Él transmite calma Transmite confianza Él es un líder natural Para el grupo Para el equipo Imagino que va a ser Un partido muy especial Para él Pero estará motivado Está muy motivado También descansó El otro día Que le fue bien Estará fresco Bien Bueno Por esto decía Xavi De Lewandowski Hay que decir Manu Que la gente aquí Le tiene mucho cariño Lógicamente Es una leyenda Del Bayern Porque es el segundo Máximo goleador De la historia Del club Y lo idolatran Hemos hablado Con algunos aficionados Del Bayern Y la gran mayoría Nos decían Que le van a ovacionar Que le van a aplaudir Mañana Pero hay alguno Que sigue dolido Por cómo se marchó Lewandowski Y puede que se escuchen También Algunos pitos Mañana en el Allianz Arena Para el delantero polaco Si quieres Escuchamos Algunas opiniones De aficionados Del Bayern Con los que hablamos Esta tarde Aquí en Múnich De mi parte Puedo decir que yo Lo recibiría con aplausos Porque es una leyenda Del equipo Mucha gente Le decía que se quede O sea le gritaban Y le decían Que se quede Que se quede Pero también Cuando se fue Hubo Mucha gente Le gritaba Le abucheaba Entonces yo creo Que mañana Va a ser igual Va a ser mitad Mitad Mucha gente Le va a aplaudir Porque fue su casa Mucha gente Va a pitar a él Si fue un poco malo Y nosotros Están esperando a él Mañana Muy difícil A mi lado Lo aplaudo Él es un gran jugador Yo aplaudo Creo que voy a aplaudir Ahora le deseo Lo mejor Para Barcelona Con aplausos Él fue un buen jugador Para Bayern Múnich Y también Para la ciudad Un buen jugador Con aplausos Él ha servido La equipo Muy buena Para nosotros Muchos años Muy sucesivo Están encantados La mayoría De aficionados Del Bayern Con Lewandowski Como para pitarle Alguien podría pensar Que no le perdonan Que se haya marchado A un club rival Como el FC Barcelona Pero la mayoría Con aplausos Van a recibir a Lewandowski Ramón Bessa Compañero del país Muy buenas Hola buenas noches Qué raro se hace Ver al Barça Llegar al Allianz Con Lewandowski Vestido de azulgrana Afortunadamente Sí Bueno Para el Bayern Era el punto y final Podía ser un año más Si llegaba a un acuerdo Y para el Barça Es el principio Esa es la gran historia Que también De alguna forma Refleja Como el Bayern Está emprendiendo Un camino Hacia el futuro Con un entrenador Revolucionario Un sistema Mucho más flexible Huyendo del clásico Nueve Que tanto había estado Familiarizado Con el Bayern Y el Barça Y el Barça Necesita Pues un rendimiento Inmediato Y lo ha encontrado En Lewandowski Ocurre a veces Con ese tipo de jugadores Que no son de Baviera Que no han crecido ahí Hay excepciones Como la de Neuer Que creo que es de Que vino del Schalke Pero normalmente El clan del Bayern Manda mucho ¿No? Y a veces Jugadores que allí Han formado parte Del caparazón del Bayern Cuando salen de Múnich Tienen una expresividad Desacostumbrada Y es lo que ha ocurrido Con Lewandowski La gente se ha dado cuenta De que no solo es un goleador Sino que se ha convertido En el líder De este equipo Bien escoltado Por Rafinha Y por Dembélé Que a día de hoy Ansu y Ferran Ahora mismo Están por detrás De los dos extremos puros ¿No? Como Dembélé Y como Rafinha Que son los que escoltan Ahí a Lewandowski ¿No? En este once de Xavi Sí Creo que El Barça Ya tiene una Una columna vertebral Que podría empezar Por Koundé Aunque a veces Ahora se ve Relegado De alguna forma Al lateral derecho Hasta que esté Bellerín ¿No? Sí Vemos si Bellerín Se acaba de afianzar Pero Koundé Yo creo que es el punto De partida Luego está Pedri Y a partir de aquí Está el tridente Sí que de alguna forma El jugador Digamos que Que se ha incrustado En esta alineación De forma sorprendente Por su competitividad Es Gabi Creo que Gabi Sintetiza Lo que hoy ha recordado Xavi Para su equipo Intensidad Y humildad Sigo pensando En que el Barça Si tiene alguna opción De ganar al Bayern No será precisamente Por intensidad O sea Lo que no puedes hacer Es no competir Con ellos Pero seguramente Su ritmo Es mucho más fuerte Que el que puede tener El Barça El Barça Lo que tiene que tener Es velocidad de balón Finura Y intentar salir Como si la bola Silbara siempre Si no es muy Muy difícil Pillar a un equipo Como el Bayern Que a veces engaña Porque nos estamos Fijando mucho En los tres empates Consecutivos Que lleva en la Bundesliga Pero el Bayern Lleva a la Bundesliga Con una mano Como está conduciendo Y diciendo Va mirando Va mirando Pero donde le importa Es la Champions Y me gustaría recordar Que hizo media parte En San Siro En donde 0-2 Al Inter le dejó Con la boca cerrada O sea que ojo Porque el Bayern Lo que le interesa Es la Champions Y creo que su ritmo De Champions Va a ser muy diferente Al de la Bundesliga Está por ahí Bruno Alemáin Hola Bruno ¿Qué tal? ¿Qué tal Manu? Buenas noches Y este Bayern Es muy diferente Sin Lewandowski Por esos tres empates A los que hacía alusión Ramón Pesa Ahora mismo el Bayern Es tercero en la Bundesliga Pero bueno Está a un punto del Friburgo Y a uno del Union Berlin Que es el sorprendente líder Ahora mismo ¿Pero ha cambiado mucho La manera de jugar Sin Lewandowski? La manera de jugar no Pero es verdad Que le falta el punto y final Venimos diciendo Cosas en el Barça Que ya hacía En el Bayern de Múnich Lo de salir A los desmarques De apoyo Estar en la zona Más de media punta A combinar Con los centrocampistas Y demás Eso ya lo hacía Y lo hacen otros compañeros Ha llegado Sadio Mane Y hace cosas parecidas Pero no tiene un delantero No tiene alguien Que acabe las jugadas Como las acababa Robert Lewandowski Yo hoy ponía el ejemplo Que si Lewandowski Hubiera estado En esos partidos Esos tres empates Contra Gladbach Contra la Unión Berlin Y este último Desmarque contra el Stuttgart No es que gane el Bayern Es que seguramente Acaba goleando Porque han sido tres partidos En los que ha tenido Más ocasiones Que su rival En los tres Ha estado bien Muller En la rueda de prensa Previa al partido Ha dicho Mané Lleva diez días Diciéndome Que no le pase el balón A Lewandowski O sea que Igual Más de uno Cuando lo vea Se lo pasan Y escuchábamos La encuesta de Adrià Con los aficionados del Bayern Diciendo que le van a aplaudir Otra cosa Flaky Será si marca mañana Lewandowski O le da por hacerle Algún roto al Bayern A su ex equipo Le aplaudirán Al principio Entiendo al salir En cuanto rueda el balón Me da que Todo el temor Y el pánico Que sentían Los seguidores del Barça Cuando se enfrentaban Al Bayern Con Lewandowski La idea Es evidentemente Que ese temor Y ese pánico Se traslade mañana A los aficionados Del Bayern Déjame decirte Que la presencia De Lewandowski Ha provocado también Por ejemplo Que de los 1400 Seguidores del Barça Que van a estar mañana En el Allianz 600 Más de 600 Sean polacos Que van a ir De alguna de las cuatro peñas Que el Barça tiene en Polonia Y que no han querido desaprovechar La oportunidad de ver a su paisano A Lewandowski Esta vez con la camiseta del Barça Y apoyar tanto a Lewandowski Como a su equipo Así que se prevé Partidazo en el césped Y evidentemente Ambientazo en la grada Porque es uno de los grandes carteles De este fútbol de veo Sobre todo si el Barça Por fin Estará a la altura De una gran cita Como la de mañana Tanto tiempo sufriendo A Lewandowski en contra Y mañana Va a estar ahí Remando a favor de los culés En ese Bayern de Múnich Fútbol Club Barcelona Segunda jornada De la fase de grupos De la Champions Mañana nos escucha a todos Un abrazo Flaky Hasta mañana Adrià Hasta mañana Un abrazo Manu Adiós Ramón Un abrazo Igualmente Buenas noches Manu Y compañía Me quedo por ahí con Bruno Para preguntarle rápidamente Por el rival de mañana Del Atlético También en Alemania Está por ahí Miguel Martín Talavera Hola Tala Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches Contra el Leverkusen Los del Cholo Simeone ¿Con qué novedades? Ya sabemos que Oblak No se ha entrenado hoy ¿no? No, no se ha entrenado Y hay alguna imagen Que se la ha visto Bajar del autobús Y no te voy a decir Que cojeando Pero se ve que no No está bien al 100% Hoy como te digo No ha sido de la partida Tanto Gomis Como Ivo Gervic Son los que han trabajado Con Pablo Bercellone Y mañana van a hacerle Una última prueba Al segundo capitán Del Atlético de Madrid Para ver si se puede Subir al barco Además de la duda De Oblak Que es importantísima No puede contar Con sus dos centrales titulares Ni con Xavi Ni con Jiménez Que se han quedado en Madrid Con sendas lesiones Y tampoco con el francés Tomás Lemar Que también se tuvo que quitar El otro día en el descanso Ante el Celta de Vigo Y tampoco está Por lo tanto Va a tener que volver a vivir Con defensa No sé si de circunstancias Porque están rindiendo bien Pero con gente Que no son centrales Como Reinildo mandaba Y sobre todo El belga Axel Witzel Por lo demás Era una especie de Apaño De remiendo Al principio de temporada Pero igual estás Vamos a ver cuántos meses De momento sigue siendo central Witzel Sí, sí Ha dicho Y le han preguntado además Por Witzel en rueda de prensa Y ha dicho que Durante el curso Va a jugar en el centro del campo Porque el refuerzo Lo trajeron Para que jugaran En el centro del campo Pero por circunstancias Tiene que jugar Y hoy protagonismo Para Álvaro Morata Vuelve a jugar Lejos del Metropolitano En Liga de Campeones Con la camiseta Del Atlético de Madrid Aquí ya jugó Marcó y asistió En su día Con la camiseta Del equipo rojiblanco Y le han preguntado Por si se siente Ahora más importante Más valorado Por Diego Pablo Simeone Y su regreso Y esto es lo que ha dicho Álvaro Yo noto la confianza Del míster siempre Y ya se lo dije a él un día Que para mí era un placer Trabajar con él Y aquí estamos otra vez Con los mismos objetivos comunes Yo estoy muy contento De estar aquí en el Atleti Solo tengo esperanzas En el futuro Y prometo que voy a trabajar Todo lo posible Para intentar tener Los mayores éxitos posibles Sonreía Simeone Que estaba a su lado En esa rueda de prensa Contento por la afirmación De Álvaro Y un Diego Pablo Simeone Al que bueno Aparte de Witzel Se le ha preguntado Por Liga de Campeones Por la trayectoria Dice que sigue teniendo La misma ilusión Que cuando llegó Y estaban a 15 puntos Del tercero Que era el Valencia Hace ya más de una década Y se le ha preguntado Le hemos preguntado Nosotros concretamente Manu Por el rumrum que hay En el campo A pesar de que el equipo Ha empezado relativamente bien En cuanto a los resultados Pero desde el segundo día Da la sensación De que hay un clima raro Pues esto ha dicho Diego Pablo Simeone Estamos siempre en búsqueda Del resultado positivo Y eso te genera Ansiedad En el último partido Con el Celta Viene el 3 a 1 Empieza esa sensación De Si viene el 3 a 2 Me pongo nervioso Por eso pusimos a cuña Para que no digan Que vamos para atrás Para que vamos para adelante A ver si podíamos Contrar un contragolp Y salió bien De casualidad De casualidad Digo Pablo Simeone Tirándole Yo creo que Está un poco ya Cansado Da igual ya Que se saquen resultados O que no se saquen Da la sensación De que el pim pam pum Y yo no te voy a decir Que le vea más Más desgastado O más cansado Anímicamente Pero si es verdad Que antes Bueno pues hacía caso omiso Y ahora ya Pues yo creo que la cosa La gota La gota La gota La gota Amalaya Pues va calando Un poco en el argentino Que yo Y es una percepción Y yo creo que te la he comentado Alguna vez Me da la sensación De que tiene un desgaste Porque desde el club Yo creo que se genera Un desgaste Que al final Cala en el aficionado Y cala en el argentino En cualquier caso Mañana segundo partido No espero Grandes cambios Respecto a los que Otro día jugaron Y ganaron al Al Celta de Vigo Si acaso un retoque A Spencer De lo que pase Con Oblak Y a partir de ahí A conseguir la segunda victoria Que apuntarle a la clasificación De Champions A ver si lo consiguen Ante un Leverkusen Que destaca En que mañana Ante el Atlético de Madrid Que tenemos que fijarnos Bruno Pues sobre todo En lo mal que defienden Hay que decirlo así Manu Ha empezado fatal A nivel defensivo Un equipo que encaja En cada partido Que recibe muchísimas ocasiones Que intenta salir jugando Pero sin tener la seguridad Porque ninguno de Los de atrás Realmente está bien Y además los de arriba Tampoco es que hayan empezado Especialmente enchufados Diaby seguramente Es el futbolista con más talento Pero en los seis partidos Que lleva ningún gol Y tan solo una asistencia A mí me gusta mucho De Mirvay Para el balón parado Tanto directo como indirecto La zurda que tiene El centrocampista alemán Seguramente sea lo mejor O lo único Rescatable de este inicio De temporada Me quedo sobre todo Con tu primera frase Lo mal que defienden A ver si mañana defienden fatal Y saca el Atlético Un buen resultado Hoy estás ahí un poco solo Talavera Tranquilo que mañana Llega Fullana Directamente desde Nueva York Directamente a Alemania Ahí lo vas a tener Que le dé café No, no Escúchame Le prepararemos café Pero vamos Que no duerma Que al pie del cañón Que duerman en el avión Exacto Directamente del US Open Al inalámbrico del Leverkusen Atlético de Madrid Mañana os escucho Un abrazo a Talavera Un abrazo a todos Hasta luego Bruno Hasta mañana Mañana Barça y Atlético Champions Los dos en Alemania Sanedrín de futbolistas Vamos con ellos Joder Estoy leyendo Estoy leyendo Información que saca el equipo Ya publica hace unos minutos El equipo desvela Que Mbappé podría salir Antes de lo previsto Del Paris Saint-Germain Pues ya estamos Ahora lo ampliamos Hola Kiko Arbaix Ya estamos otra vez Con Mbappé Estamos en septiembre Buenas Muy buenas hijo Bienvenido Una información del diario francés Que dice que El contrato de Mbappé Es por dos años Y no por tres O sea que el tercero Lo decidiría unilateralmente El jugador Si se Completa o no Bueno Ahora estamos ahí en París Con un rubia Hola Kiko Arbaix de nuevo Buenas noches Carreño ¿Cómo estás hijo? Muy bien Me alegro Mañana a ver qué pasa Con el de Berkusen Hay que sacar un buen resultado Bueno Ha dado un poquito de moral Ahí Bruno con el tema defensivo Y si está Morata Llorente Joao Carrasco Y esta gente Pues a ver si Se hace un partido serio Y con continuidad A ver qué tal Está por ahí Álvaro Benito Hola Álvaro Muy buenas Estoy aquí Manuel Esto de Mbappé Ya empezó Ya estaba tardando El culero en Mbappé No quiero ni mentarlo Nada pasa Pasa de Contratos Álvaro Benito Ahora como digo Estamos con un rubia en París Está por ahí Rafa Alcorta Hola Rafa Muy buenas Hola chavales Bien El problema no lo tenía tú Rafita El tema de Mbappé Y esta gente Tú tenía otros Mira que fui a verle alguna vez Para tener un informe bueno Pero no No había manera No había manera Algún informe te daría Ander Herrera Seguramente Y está por ahí Raúl Ruiz también Hola Raúl ¿Qué tal? Muy buenas noches A todos Bueno Ahora hablamos de lo de Mbappé Y del resto de la jornada Que os quiero preguntar Por ese Betis Villarreal de ayer ¿Cómo está el Betis? ¿Cómo empezamos? Ahora estamos ahí en Sevilla Con Florencio Ordóñez Pero Abríamos el larguero Contando Lo que Sigue trayendo bastante cola Bueno Incluso en el día después Habéis puesto un vídeo Álvaro Benito En el programa esta noche Sobre el asunto de Vinicio Sí, sí Javi Raez Que nos contaba las tres Y que está por ahí Hola Javi De nuevo Hola, ¿qué tal? A todos Buenas noches Bueno Las imágenes Dejaban Claro Pues Parte de La bronca Y las discusiones Y tal Por lo que decían En el Real Madrid Y por lo que decían Desde el entorno de Vinicius ¿Qué ocurrió en el banquillo del Mallorca? Especialmente Con el entrenador Y con los que estaban A la del entrenador Yo las imágenes Las he visto esta tarde Contábamos este mediodía Yo sin haber visto las imágenes Lo que me cuentan Desde el Real Madrid Y desde el banquillo del Real Madrid Es que ellos oyen Lo que Vinicius Le dice a Aguirre Oye Vinicius Que algún miembro del banquillo Sin especificar persona Quien ha sido Él escucha Gritando Pártelo 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 Él escucha Pártelo Pártelo Lo que escucha a Vinicius Y también lo escucha En el banquillo del Real Madrid Vinicius Como tiene al lado a Aguirre Se va a por Aguirre A por el técnico Del Mallorca Y le dice Y le recrimina Que alguien del banquillo Está diciendo Esa frase Que le partan Que le partan a Vinicius Que alguien que está jugando Con el Mallorca en el campo Pues parte al jugador Del Real Madrid Eso le enoja bastante También en el banquillo Del Real Madrid Y es lo que contábamos Este mediodía En Ser Deportivos No es Aguirre Insisto Es alguien Algún miembro Del banquillo Que estaba en el Bernabéu Ayer en el partido Frente al Real Madrid Eso nos lo desvelaba hoy Javier Raez a mediodía En Ser Deportivos Y abriendo el larguero Nos contaba Alberto Hernando Que dicen los jugadores Del Mallorca De todo esto Alberto ¿Qué tal Manu? Pues bueno Es un poco lo que Lo que venís contando Y lo que os he aportado antes Es un poco el sentir Que se tiene Es de aquí Desde Mallorca Y el vestuario Ya más allá De las trampitas O de las frases Que se puedan Hacer en el partido Que es lícito Las de Vinicius Que os creéis que vas a ganar Sois muy malos Etcétera, etcétera Posiblemente que Aguirre Le dice alguna cosita Cuando pasa cerca Pero a mí me dicen Textualmente Que tome como ejemplo A Rodrigo Goez Que me cuentan Que se quedan con la actuación Como he dicho antes De Rodrigo Que marcó otro golazo Y que las actitudes De ambos eran La noche y el día Y para mí El núcleo del asunto Visto desde la perspectiva Del Mallorca Lo que me cuentan Es que después del partido Calentito Aparte por la temperatura Por el fútbol Jugadores del Real Madrid Al terminar el encuentro Hablando directamente Con jugadores del Mallorca Les dicen Que han hablado Mil veces con Vinicius Sobre ese tema Para que deje de hacer Eso Porque podemos intuir También en el vídeo Al que hacéis mención Por el gesto de Ancelotti Mandándole callar Que algo de peso Tiene el argumento Que ese cuenta es de Mallorca Que se deje de hacer Esas actitudes Porque lo único que va a conseguir Es que un día Le hagan daño Obviamente Eso no justificará nada Pero se lo dicen Por su propia seguridad Y en favor de Vinicius Se lo dicen sus compañeros Bueno Vosotros habéis sido futbolistas Los cuatro No haría bien Vinicius en ir Creciendo por esa senda Porque tiene tanta calidad Que lo demás le sobra O sea que Es hora que a veces Caes en la provocación Y a veces te calientas Joder A quién no le ha pasado Vosotros que sabéis Pero no sé Álvaro, Kiko, Rafa Y Raúl Ruiz Creo que le sobran Algunos comportamientos O algunas actitudes Y que es muy bueno Y no necesita nada más Bueno Yo creo que aquí Hay muchos matices En esta situación El primero es que yo creo Que Vinicius de momento No ha hecho nada Que sea muy reprochable O sea que digamos Es que se está equivocando Gravemente Lo segundo es que Que le va a la marcha Quiero decir Que no Que no es un jugador Que rehúya a este tipo De situaciones Y que incluso Le hace meterse en el partido Que no condiciona Su rendimiento A pesar de que O sea no se despista No es este jugador Que a lo mejor Te metes en una triful Que en una discusión Y te olvidas de los juegos Al contrario O sea Vinicius sigue jugando Exactamente igual Y Por su bien Obviamente Los rivales Ya le van a ir a buscar Y le buscan Con lo cual Porque saben Que están obteniendo Respuesta Entonces Para Para su Futuro Obviamente Es mejor Que aprenda A no reaccionar Porque él está reaccionando Para que haya una reacción Tiene que haber una acción Están habiendo acciones Para que Vinicius reaccione Y obviamente Con el paso del tiempo Y con la madurez Lo que tiene que evitar Es reaccionar Porque al final No es que muestres una debilidad Porque yo no creo Que sea una debilidad Pero por ahí Te pueden intentar Buscar las costillas Los rivales Pero bueno Yo creo que Para mí se está exagerando Todo lo de ahora Creo que se está exagerando No ha hecho No ha hecho absolutamente nada Que sea reprochable En absoluto Y yo creo que Que a veces tiene motivos Para saltar Pero que realmente Está en la labor Y en el proceso Y lo que debe hacer Es escuchar a los veteranos Escuchar a Carleto Que Carleto En el partido Le pide Que se centre en el juego Y calma En unas cuantas ocasiones Exactamente lo mismo Le pide Toni Kroos Y bueno Yo creo que ese es el camino Que debe correr Bueno yo La verdad es que Creo que Vinicius Es al cero O sea Eso Lo tengo claro Ya desde hace tiempo La temporada pasada También Él es verdad Que es muy joven Y entonces Como dice Álvaro Él tiene que ir también Digamos Moderando De alguna manera La personalidad Que tiene en el campo Él ya sabe Que es un jugador Que cuando coge el balón Todo el mundo Está muy pendiente de él Y los contrarios Evidentemente También Es verdad Que hay jugadores Que les gusta Un poco La batallita Dialéctica En el campo Y no creo Que sea malo Para él Porque alguien Le vaya a dar Una patada O no Porque se las van a dar Igual Es un jugador Que es muy difícil De parar Y es un jugador Que le hace muchas faltas Y él lo sabe Pero bueno Yo creo que Pero entonces ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Perdona En el campo Para que sus propios compañeros Le digan Vinicius Se lo dice Kroos Se lo dice Ancelotti Se lo dice Álava Es un poco como Le miran un poco Como diciendo Oye No te metas en líos Que está jugando muy bien Que es que eres muy bueno Y tienes que seguir Siéndolo en el partido Porque igual Los demás No son iguales Y si hacemos la comparación Con Rodrigo Está clarísimo Son dos Dos personalidades Totalmente diferentes Rodrigo Con una calidad A la altura de Vinicius Sin ninguna duda Pero quizás Es menos protagonista O le gusta pasar más Desapercibido En los partidos Y aún así Él sigue haciendo su trabajo Yo desde luego Creo que Hay que ir más A la parte de Rodrigo Y ahí tiene que aprender Algo más De Vinicius Te dirías más al lado De Rodrigo Que al de Vinicius Yo coincido con Álvaro Creo que no hay Algo que tengamos Que reprocharle Y que haya hecho algo Que diga Joder No es un vacío Pero creo que no haría bien En ir creciendo por ahí O sea Es que Yo a la contra tampoco O sea El rival tampoco ha hecho nada Para que Vinicius Se ponga así O sea Las patadas son Parte del juego No he visto una entrada De roja No he visto un puñetazo No he visto un escupitajo Que es antideportivo He visto entradas de fútbol Y no he visto otra cosa Y además Hay una imagen Como tú decías En el vídeo Esto que Jaume Costa Le está diciendo Si tenemos que parar Pues vale Te tendremos que hacer falta Si no te vas Eso forma parte del juego Y tampoco parece ser Por lo menos Lo que ha salido En las imágenes No dice Pártelo 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 Sino dale Dale Que es diferente O sea Es muy diferente Pártelo Que dale Pero si tú estás Pendiente de lo que dice El banquillo Pendiente de lo que te dice El rival A ti te puede ir la marcha Y eso incluso te motiva Perfecto Fenomenal Tú eres así Pero eso Tanto como Kroos Ancelotti Y los compañeros También pueden pensar Que va en contra del equipo Porque puede alterar No solo al rival Sino cuando jugas fuera A la afición rival Tú tienes ahí Un ambiente Malo Y de tensión Y eso hay que evitarlo Yo creo que Es joven Como decís Y que tiene que aprender Pero yo no he visto Por parte del rival Que tampoco Le hayan ido a matar O sea Son jugadas de fútbol Yo es que Manu Soy muy de código Y en nuestra época Si hubiese tantas cámaras Y tantas cosas Y un dron Bueno Si escuchase la gente La de cosas que nos decíamos Podrían flipar De romperte De en silla de rueda De que con tu mujer La otra Y la de la moto Si hablásemos Y hubiese tantas cámaras Fliparíamos Yo soy mucho de código En el tema De que quede en el campo Lo que pasa en el campo Se queda en el campo Pero que para mí Ya le pasó Creo recordar en el Camp Nou En el que Ancelotti Lo cambió Creo Y le comentó algo Oye por ese camino Por su forma de jugar Manu Desequilibrar Ir con uno contra uno Regatear La bicicleta Dar le van a dar Porque es más difícil Que le den a Kroos Que juega dos toques Y él por su forma de jugar Pues van a intentar Pues como decía tú Echarle un poquito de vinagre A ver si salta Y lo desconcentra Que no lo van a desconcentrar Porque a este juega Le da igual 0-0 Que 3-0 Pero yo es cierto Que veo algún que otro detalle De él Que es innecesario Que no conlleva a nada Que lo que yo digo Si es que no te da nada Que te lo puedes ahorrar Sigue jugando de la misma manera La gambeta La bicicleta El sombrero Si estamos disfrutando Y estás creciendo Y evolucionando futbolísticamente Que es una maravilla Pero hay un par de detalles Que yo creo que no conlleva nada Y lo mismo Que le coja un día uno Y le meta un buen viaje Lo expulsarán Pero le puede hacer daño Y ya alguno Está con la predisposición De ir a por él Pero Hubo una jugada Hubo una jugada Que seguro que os acordáis Que fue de Desde su banda Casi hasta el otro lado Con un defensor Que no sé si era más feo El que le siguió Por toda la zona ancha Y le iba dando patadas Y Vinicius En vez de soltarla Y dársela a un compañero Él iba aguantando Como diciendo Dame, dame Que sigo Entonces claro Esas cosas al final Pues a veces Se le puede cruzar el cable a alguno Y en vez de soltar el balón Si sigues con el balón Es como que estás diciendo Bueno, tú vete dándome Que a mí me gusta esto Bueno, eso lo irá cambiando Poco a poco Hay detallitos malos Que a lo mejor Dice Ancelotti Oye, te lo estamos diciendo Desde el año pasado Ha pasado un año Estás disfrutando Evolucionando Estás jugando De cine Porque eres crack Total Pues no sé Pues un detallito Como dice Rafa Pues la toca a lo mejor De primera No sé Pero yo creo que hay Cosilla innecesaria Un par de detalles Que es que no Es que no gana nada Hay futbolistas No es que se parezcan En la forma de actuar Pero yo lo extrapolo Un poco a Luis Suárez Luis Suárez necesitaba Estar vinagre en el campo Para tener buen rendimiento Y preocúpate el día Que no estaba vinagre Peleándose con el árbitro No, Diego Costa Diego Costa Yo a Vini le veo Los partidos que le he hecho En el campo Que hasta cuando No está sucediendo nada De que a lo mejor Le están dando Porque hay partidos Que sí le dan Y le cazan Y se calienta más Pero que él Pues enciende a la grada Hace gestos Su forma de encenderse No es que encararse Con el Como que necesita Necesita Estímulos Y que no le No le No le merma En el rendimiento No, nada Bueno Atentos A lo que han contado Javier Raez Y a Alberto Hernando Y sin más Tampoco ha pasado Nada grave Ni de los defensas Como decía Raúl Ruiz Ni de Vinicius Pero creo que no le conviene Ir creciendo por ese camino Creo Con lo buen futbolista que es Y porque sobre todo No le hace falta A su fútbol Y a las buenas actuaciones Que está teniendo Protagonista mañana En la portada del diario Es ¿Quién? Alvaro Benito Hola Manuel de nuevo Carlos Alcaraz El mismo que ha abierto El larguero a las once y media De la noche Un gigante en Nueva York También en entrevista Con el diario Dice No he tenido un camino de rosas Hay que sufrir Y me gustaría jugar Contra Federer No sé si podré A lo cual yo digo Que seguramente El último torneo de Federer Sea a finales de octubre En Basilea Y Alcaraz Va a estar ahí Así que ojalá Que se puedan enfrentar Si en los cruces Se pueden ver ahí Si no en algún torneo En algún torneo de exhibición O yo que sé Bueno 12 y 34 Seguimos en el Sanedrín De futbolistas Vamos que hay más cosas Os pregunto por el resto De jornada de liga El jugador Sale con una camiseta De Mbappé Hasta 2025 Y bueno También el equipo informa De que el PSG Se va a enfrentar A un dilema El próximo año En el verano de 2023 Tiene que pensar Si lo vende O se le va gratis A finales de 2024 Convencerle de renovarle Hasta 2025 O venderle Para que no se vaya gratis En 2024 Así que bueno Esa es la información De última hora Del diario francés Pues nada Vamos a ver Que ocurre El año que viene Pero tranquilidad Que todavía tenemos tiempo Para el culebrón en Mbappé En fin Hasta luego en Rubia Un abrazo Un abrazo Betis 1 Villarreal 0 ¿Cómo ha empezado este Betis? Kiko y compañías Que ha empezado Ayer era uno de los partidos Más atractivos En el inicio de la línea Aparte el primer tiempo El Villarreal Muy bien Pero a mí es que Mira el fichaje Luis Felipe Creo Rafita Alcorta Como central Le ha venido Pues eso Muy bien Y después con William Carballo Guido Le dan ahí Una consistencia defensiva No sé Son cuatro partidos Los de la portería Cero Y después el talento Y la calidad Que tienen de medio campo Para arriba Siguen la línea De Pellegrini Y es un equipo Que cuando lo ve Dice tú Coño es que juega Bien bonito Pero como que ya está Más maduro Más hecho A la hora de competir Están ahí Espectacular Yo creo que Que tiene un gran Un gran entrenador Un gran entrenador Un hombre además Que Que poco ruido hace Y que bueno es Estila tranquilidad Exacto Tranquilo Le ves en las ruedas De prensa Tiene siempre Un tono además Respetuoso Muy respetuoso Con el resto Y no se altera Casi nunca Y luego el equipo En mi opinión Tiene un ritmo En ataque Que creo que Hay pocos equipos En esta liga Que tengan ese ritmo De ir hacia adelante Con pocas pérdidas De balón Van por fuera Acaban por dentro Lo hacen al revés Creo que tiene Muchos Muchos registros Lo que no sé Es si Tiene una plantilla Tan holgada Como para meterse Entre los cuatro primeros Yo esa es la única duda Que tengo Pero desde luego Que es un equipo Muy bien hecho Y como decía El fichaje De Luis Felipe Me parece un fichaje Acertadísimo Es un gran acierto De la dirección deportiva Porque creo que es un jugador Que era poco conocido aquí A ver Los que vemos También mucho fútbol Fuera de aquí Ya le conocíamos Pero a mí me está sorprendiendo También el rendimiento Que está dando Tan pronto Corta la plantilla Decías Álvaro Sí A mí me parece corta Este verano Pues han salido futbolistas Algún futbolista No se ha podido reforzar Pues seguramente Como deseaba El técnico chileno Y bueno Pues obviamente Si hay Si hay lesiones y bajas El equipo se puede Se puede resentir Pero Pero está siendo Muy competitivo Sí, sí Y que mola Ver jugar al Betis Se ha roto Juanmi ahora ¿No, Álvaro? Le iba a preguntar a Florencio Está por ahí Florencio Ordoña Ahora le pregunto Sí, sí Álvaro Y eso Que digo Que las aspiraciones Tienen que ser mayores Que la temporada pasada Que estuvo Acordaz Hasta la última jornada Peleando por el puesto Champions Y obviamente campeón De la Copa Y bueno Pues este año Obviamente tocaba Dar un pequeño Porque además Se lo había ganado Se lo había ganado El equipo Se lo había ganado El técnico El ofrecerle Europa League Saltó Y en el salto Cae mal Apoya mal Hoy se ha confirmado Florencio Ordoña Se han confirmado Los peores augurios ¿No? De la lesión Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos No son los peores Porque afortunadamente Se descartó La Sí, que podía haber sido peor todavía Efectivamente Eso ya se descartó Con las radiografías Que se le hicieron Al futbolista Allá en Finlandia Ya te lo conté La noche del jueves Pero había que pasar Luego por Por la otra cuestión Si estaban afectados Los ligamentos Y sí Están afectados los ligamentos Ha habido rotura de ligamentos Del tobillo de izquierdo Va a haber otro especialista Para conocer Una nueva opinión Pero sí Va a ser un tiempo Varias semanas Posiblemente Hasta después del mundial Ya no pueda reaparecer Juanmi con el equipo Por esa acción Que efectivamente Era por el terror de juego Pero también Por la mala suerte Porque justo cuando Plantaba el pie Se le caía un contreno encima Y eso todavía Hacía más presión Y le hizo más daño En el tobillo de izquierdo Pero Florencio Varias semanas Bastantes semanas ¿No? Sí, sí Bueno, estamos hablando De aquí a dos meses Que se para la competición Para el mundial Pues prácticamente Se da por seguro Que no va a poder estar En estos dos meses Así que ya no iríamos A finales de diciembre Principio de enero ¿Lo operan? ¿Lo van a operar? ¿O es medicina preventiva? Esa es la duda Kiko Esa es la duda Todavía Por eso van a consultar A otros especialistas Para ver si Tiene que pasar por el quirófano O no tiene que pasar Por el quirófano De momento Los ligamentos están rotos Pero vamos a ver Si se puede evitar el quirófano Mejor pasar ¿No? Kiko Dices Hombre, yo la experiencia mía Llegó con Salamanca Me lo partieron Una jugada que me venía En media punta Y yo dije Ah, este no me va a dar En la vida Entonces dejé el pie apoyado Y no salté Si me coge uno de los centrales En Salamanca Pegó un bote al tocar el balón Y entonces me confié Era un media puntita Rafa de calidad Y se llevó el tobillo Sí En Barberá Barberá.com Y ya está presquíto Y además no le guardo Ningún rencor A la chafa Le mandaste una cabeza Sí Le mandé al mu Y al pop A los dos Le mandé Pero bueno Y al final Manu me dijo El doctor Guillén Oye pues Si quiere mañana Pero también puede ser En dos meses Seguir jugando Yo estuve tres años Con cortisona Pinchándome No sé qué Y cuando me operaron Me había comido Pues parte del cartílago Entonces eso En dos meses Si te hacen ahí Una suturita Tac, tac Y en dos meses Está sin problemas Si jugando Bueno miren Que estaba jugando Y lo mucho que le aportaba Al Betis Pero nada Que vuelva cuanto antes Que sea lo antes posible De la vuelta de Juanmi Raúl Que hubo otro lesionado Que también Por parte del Villarreal Como Gerard Moreno Que para mí Trastocó todo El partido Porque el partido Que estaba señalado En la jornada Apetecible de ver O sea porque Totalmente Dos equipos Con dos muy buenos entrenadores Habían empezado Como un tiro La temporada A ver quién iba a tener El balón y quién no Porque los dos Quieren la posesión Y fue muy bonito A mí me encantó El primer tiempo El Villarreal Tuvo cuatro Pero clarísimas Hablamos con una Yemirio El tema de verdad Raúl De Gerard Moreno Muscular otra vez Sí Ahora estaban Estaban ahí El año pasado Sí Tuvo Sí No sé si tuvo dos Dos o tres Dos o tres recaídas A ver la lista De Luis Enrique Que graba esta semana Para los partidos Que va a ser la última Por cierto Antes del mundial La lista Y ahí veremos A ver si hay alguna novedad Que alguna habrá Y va a haber alguna sorpresa Bueno ahora os contamos Algún detalle más Pero bueno Que Gerard Moreno Fue bastante leve Molestias musculares Pero que lo de Juanmi Es bastante chupo Así que nada Bueno Peor ha sido lo de Unmarsadik Se pierde toda la temporada Rotura de ligamento Cruzado anterior Flamante fichaje De la Real Ahora le preguntaremos A Ramaj Un abrazo Florencio Cuídate Un abrazo Para todos Buenas noches Y un abrazo Para Juanmi Bueno Eso en el Betis En el Sevilla Por cierto Llegó la primera victoria Que también le ha venido bien A Julen Para respirar un poquito Antes del partido De Champions Dos o tres Importante Sufrieron Sí sufrieron 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 Porque al final Con uno menos Y el español lanzado Bueno No logró el empate Al final Tuvo una Yo creo que lo llevaban tan bien Que ya con el dos tres Fíjate El Sevilla Que es un equipo fuerte Un equipo físico Le costaba salir de su campo Entiendo que Están muy apretados Y para ellos Esa victoria Ha sido muy importante Pero Sufrieron mucho El español estuvo bien Total Y con otro gol de Bredwood Por cierto Que ha marcado el segundo Ahora nos cuenta Antón Alguna cosita De la lista De Luis Enrique Pero saludo A protagonista De la jornada De esta noche Que sabéis que ha jugado Al Almería 0-1 a 1 Están cuartos Los rojillos En la liga Y creo que ha llegado A casa Bueno Ha llegado Al hotel Rubén García Que está por ahí Y que ha marcado gol Aunque se le han anulado Luego el que ha valido Es el del Chimi Ávila Hola Rubén Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿De dónde andas ahora mismo? Pues ahora mismo Me están dando un masaje En el adutor Porque estoy más tieso Que Estoy liquidado Más tieso Y estás hablando Y estás hablando Y está el físico ahí Trabajando Mientras estás con la entrevista ¿No? Sí Ya les he dicho Que esté un poco En silencio Que no te ha perdido mucho Vale Vale Que la inserción De la doctora Abajo al lado Y ahí no vea Cómo duele Cómo te metes Si me aprietan Aparte que a mí me gusta ¿Te gusta? ¿Dónde estás más fundido? ¿Dónde te está dando ahí caña? Bueno Tengo un poco el soleo Y tal Y el autor derecho Pero bueno En líneas generales Pues eso Tieso El partido El esfuerzo de hoy Pero bueno Recuperamos rápido Bueno Pues nada Oye Cuatro victorias En cinco jornadas ¿Cómo habéis empezado? Sí Bueno Creo que hemos hecho Un inicio Pues la verdad Que muy bueno Contra rivales también Es fuerte Sobre todo en casa Y creo que Bueno Hay que hacer una buena valoración Porque al final Evidentemente sí Tenemos mucha ilusión De seguir haciendo las cosas bien Pero que no es fácil Hoy en Almería Nos ha hecho un partido Bastante fuerte Y difícil Y bueno Al final Pues bueno Creo que lo hemos hecho bien Qué pena lo del gol ¿No? Sí A ver Yo en el momento que Tenías la sensación De que no ¿No? No sabía realmente Si le había empujado Pozo Que era el que me había así Pues bueno Defendido por detrás Y tal O bien le había pegado yo Pero no sabía No lo celebran mucho También por eso Porque La mítica que lo celebras Y luego Se lo dan en propia Y te quedas con la Con la celebración ahí Muy bonita Pero sin el gol Entonces Me quedaba ahí Un poco a medias Y luego Sí que es verdad Tampoco Esas acciones Es verdad Que las tienen Bastante controladas Y bueno Entiendo que Era mano Yo Lo he celebrado Por si me lo ponían a mí Pero Pero no ha colado No ha colado El bar El bar lo ha anulado En esta ocasión Luego ha valido El del Chimi Ávila Que me han dicho Que se ha quedado sin voz Estaba afónico ¿Qué le pasaba? Bueno Pues eso Al final Yo que sé Tanto grito entrenando Tanta conversación Así Y encima Él Que tiene un carácter Súper Explosivo Digamos Y tal Le gusta mucho Pues digamos Hablar con el compañero Así un poco más alto De lo normal Y eso Y se ha quedado afónico Entre una cosa y otra Pues sí Bueno Oye 150 partidos hoy Creo que cumplías ¿No? Con la camiseta de Osasuna Sí Ni tan mal La verdad Llevo cuatro años aquí He jugado casi 37 partidos Todos los años Y bueno Señal Porque como bien Estabais hablando ahora Con el tema de las lesiones A veces No te lo permite Más allá del rendimiento De cada uno Las lesiones a veces Te pasan mala factura Y no te permite Llegar a esos partidos Tú al contrario No te pierdes uno 150 en cuatro Sí, sí Pues nada Que siga la verdad Es algo Que más allá del rendimiento Como he dicho Está guay Siempre jugar Y aporta Esos que tienes buenos fisios Que te recuperan bien Aquí está Aquí está A ver Puede hablar Porque hay suspicacios En las redes sociales Que a veces escucha la voz de él Que es él El que está ¿Puede decir algo? ¿El fisio? Buenas noches ¿Algo? ¿Puede decir algo? ¿O qué? ¿Puedes decir algo? Vale Buenas noches ¿Cómo tiene el aductor? ¿Lo recuperamos o no? Lo tienes perfecto Mañana como un avión Ah, como un avión Nada Me sale de mi casa Y me trata Es típido Es típido No le ha molado mucho No hace todo hermana No Rubén No hace todo hermana No hace todo hermana ¿Visitáis el Bernabéu? Bueno Pues bueno Al final Getafe Que digamos Que es más de nuestra liga Ganar en casa Seguir con la racha Esa positiva Y bueno Si ganáramos Pues estaríamos ahí Cerquita de ellos Nunca se sabe El año pasado Fuimos allí Empatamos ¿Por qué no? Sí, sí ¿Por qué no dar la sorpresa? Iremos con la máxima lesión Pues nada Oye, ¿Cómo va el equipo De los eSports? ¿Cómo van los guasones? Ahí están currando Mañana tiene La promoción de ascenso A ver si tenemos suerte Y podemos subir a la Superliga Que sería el puntazo Para el que no lo sepa Rubén García Que es un tío muy emprendedor Y que fue uno de los Que se encargó En mandar material a Ucrania Y tal Cuando empezaba el conflicto B Bueno, pues también tiene Un equipo de los eSports Que se llama Guasones O sea que No te No hay material Y fue Y fue para ahí ¿No Rubén? Sí, sí Estuvimos allí Sí, señor No te pierdes una, macho Así que era espectacular Pues nada Un abrazo Y que vaya bien la sesión Con el perineo Que no te toque el perineo Ya le he dicho Le he dicho que afloja un poco Que se está pasando Que se está bien Con la entrevista Se está viniendo arriba Como estemos cinco minutos más Con la entrevista Te deja a ti No, no Tiene diez días de baja La ha roto Déjate Un abrazo, Rubén Buenas noches Enhorabuena Gracias, crack Un abrazo Rubén García Un fenómeno Ya trabajo, macho Está haciendo Sasuna Ya te digo Cuarto, eh Y Unai Y Unai Y Unai en la recuperación Y arrasate en el banquillo Quico, eh Sí Y el trabajo, no Hablábamos de Pellegrini La línea Y lo compacto Y lo rápido Si no es Budimil Ahora el Chimi Que lo pone en banda derecha Es un equipo de los que Cuando hablaba Caparro, ¿no? De ir al dentista Muy trabajado Muy hecho Y maneja muchas cosas Y bueno Y bien Algo parecido a lo que está haciendo Valverde con el Atleti Que están como aviones Macho Lo otro día lo vi contra él Le pasó por encima al Elche Pero digo Esto que es lo que es, Rafita Digo Este Nico ¿Qué es lo que destacas tú, Rafita Del Nico? Del hermano Bueno, el hermano Da igual Es muy Es valiente Es un chico Es un jugador valiente Es un jugador que además Ya ha entendido Que cuando tiene Al lateral Delante Hay que ir a por él Y el otro día El Elche La verdad es que Le ayudó muy poco Al otro Nico Que era el que le marcaba Le dio la tarde Y es verdad que El equipo está muy bien Físicamente Y el equipo En transiciones rápidas Pues sigue como Las últimas temporadas Es cuando Cuando el equipo Puede correr Es cuando más facilidad Tiene para hacer gol El problema es cuando Te esperan Y en estático Nos sigue costando más Pero ahora El día del Cádiz Y ayer Han tenido también Un acierto tremendo No hay en la cantera Un 9 tanquetas Rafa Tipo Aduric Bursai de Tour No hay No hay No ha crecido No ha crecido Oye ¿Cuánto tiene Nivel está muy alto? ¿Cuánto tiene De cláusula Nico? ¿Sabes? Tú sabrás eso Nico Ahora creo que tiene 350 Ah vale Ahí está bien No, no Es que te digo una cosa No, no Te digo una cosa Hay que ponerle Hay que ponerle Eso y más No lo sé No lo sé Pero que no se acerque a nadie Ahora el joven No tendrá tiempo Es que No, no Que lo dejen tranquilo Pero a mí me da miedo Que es el típico jugador Que vienen los de Tengo lagunas Tienes lagunas Ya lo sé Que es el típico jugador Que vienen los de Yo qué sé Arabia Saudí Los de Newcastle Los de Dicen cuánto Ya, ya Bueno No, hombre Es un jugador que hará Ese es el estilo de jugador Que buscan también los grandes equipos Por eso, por eso Dos jugadores de uno contra uno Ahí está muy bien Hay muy pocos Está muy bien en el Atleti Muy bien Antón Meana, muy buenas Presidente Carreño Hay lista de Luis Enrique Buenas noches ¿Hay delanteros para Luis Enrique? Hay delanteros para Luis Enrique Bayer Molata, por ejemplo Que es el 9 de España Esperamos a Ferran Que es un habitual En las listas de Luis Enrique Martínez Llevan dos Y ha contado en los últimos días Palacio Toda la historia de RDT Y el Rayo Y el Español Y la salida Y la pelea En la agencia que representa A RDT aquí en Madrid Lo que sabemos es que RDT No está en la prelista No está jugando No está en esta prelista Y no va a estar en el Mundial Ya estaba sin prelista Como digo En la primera convocatoria Del año Que es la última ante del Mundial Y no va a estar en la lista de Qatar Aunque se hubiera quedado en el Español No hubiera ido a ese Mundial Porque ya como digo No estaban los planes de Luis Enrique Para esta convocatoria de septiembre Y falta por completar el resto De los que van a estar arriba Sí, porque ahora mismo Morata, Ferran Pues yo me Ana Tú sabes más de la selección y todo Pero los dos, tres partidos Que fue RDT Con Luis Enrique Cumplió y muy bien Y muchas de las veces Jugando hasta en banda No sabemos Si hubiese estado con los cinco sentidos En el Español Y hace cuatro partidos Como lo estaba siendo Jugando realmente bien Yo fíjate A mí me extrañaría Me sorprendería Si hubiese estado bien Es algo que no entiendo tampoco Desde la lejanía Manu Que un chaval con la edad que tiene Y se la haya jugado De la manera que se la ha jugado Y se va al Rayo Alecano Con un Mundial entremedia Yo Algo se me va La lejanía Porque de verdad Es que no lo siento Mal asesorado Algo sí Yo he dicho que ha medido mal Pero Esperaba otra cosa Puede ser Peso y al final no llegó Eso es lo que yo creo Pero vamos Que tiene pinta que Tienso la cuerda Tiene pinta que se va a quedar sin Mundial Y Dani Olmo lesionado Mañana llega Gerard A ver qué pasa Tampoco está Recordemos que no llega Desde lo sabemos Hace meses Hoy Arzabal Larga duración Fuera de la Real Sociedad Y ya Guaspas No, ya Guaspas No va a estar Y Borges Iglesias Tampoco No lo ha llamado nunca Mira Albarito No te lo digo Como la primicia Pero vamos Que ya Guaspas No va a estar En la lista de Luis Enrique Por si alguien tiene Esperanzas de que vaya a estar Pues está como un avión Sí, sí Vamos Eso lo tenemos Pero ya te digo Que ya Guaspas No va a estar Pues yo soy muy del panda Macho A mí para una fase final Tanqueta este Y de espalda A mí me gusta mucho El panda Tiene gol Y tiene trabajo Ansu Fati Apúntalo también Ansu Fati Por supuesto Hay un montón De delanteros Que le gustan A Luis Enrique Lo que pasa es que Es verdad que hay Alguno que está lesionado Pero bueno Y puede haber Alguna sorpresa Sí, yo creo que va a haber sorpresas Creo que el viernes Vamos a ver gente Que nos va a sorprender Siempre nos pasa con Luis Enrique Ya no es una pista No me dejan Rafael No me dejan Kiko No, Kiko no está en la Para presionar Traspérdida Como se dice ahora Hay que presionar Antes de la pérdida Yo estoy ahora Para el saque inicial Del waterpolo Para nada Hay que coger la pelota De primera Y a partir de ahí Tú estabas exento De la presión Traspérdida Con esa calidad Tío Estaba libre Que presionar a Penef O Juan Vizcaíno Mi pinosio Todo lo rechazo Y se presionaba por todos Por todos Maravilla Y se presionaba por todos De nada No nos vende una novedad No me, Ana De momento Sorpresas habrá Sabemos más Los que no van a ir Que los que van a ir Exactamente Parece que está más claro Los que no van a ir Que los que van a ir Dos partidos Uno en Zaragoza Y otro en Braga Para ver si España Consigue el pasaporte Para la Final Four Contra Portugal Y contra Suiza Son buenos rivales Los dos últimos Antes de la lista Todavía se juega La bacaladita esa Sí, sí, sí Manténme informado Es para clasificarse Álvaro Para la Final Four No te creas tú Que nadie se confunda Un sueño ¿Quién ha ganado La Copa de Naciones El año pasado? Nos ganó Francia A nosotros Sí, señor Nos ganó La final El gol de Mbappé Famoso Con Nery García Vamos al gol España le vinó Italia Y la primera la ganó Portugal Del fuera juego este Sí, eso es La primera la ganó Portugal La segunda Francia Primer partido de Gabi La tercera no sé quién Sí, primer partido de Gabi Sí ¿Qué les han puesto Encima del escudo A los franceses Por la primera Nation League No, no tienen nada Me parece que no tienen nada Una flor de leagues Ha quedado claro Que te encanta la competición Álvaro Una conexión más En San Sebastián Roberto Rabajola Hola, qué tal Mano, muy buenas Así que ha sido terrible La noticia de Sadif Flamante fichaje De la Real Que se lo quita Al Almería Y se pierde toda la temporada Bueno, el fichaje más caro En la historia de la Real Sociedad Son 20 millones de euros Que se pagaron El último día del mercado De fichajes Y le ha durado Tres partidos A la Real Sociedad 158 minutos Y un gol El que marcó Frente al Atlético de Madrid Es lo que ha durado Umar Sadi Que se lesionó En el partido Frente al Getafe Torsión de rodilla derecha Se cumplieron Los peores presagios Porque ya En el propio Goliséum Los médicos de la Real Eran muy pesimistas Se sufre una rotura De ligamento cruzado Anterior De esa rodilla derecha Esto quiere decir Que tiene que pasar Por quirófano Que va a estar Aproximadamente Entre 8 y 9 meses de baja Con lo cual se pierde Lo que resta De temporada Es el tercer jugador En el último año En la Real Sociedad Y no cualquier jugador Que se rompe el cruzado ¿Os acordáis? Hace un año En verano del 2021 Carlos Fernández Por el que la Real Había pagado 10 millones de euros En marzo de este año Miquel Oyarzabal Que justo cumplen 6 meses de recuperación Y ahora Umar Sadik Pero es que si Nos echamos más atrás En el tiempo No es necesario Es que en la última década En la última década Son 8 futbolistas De la Real Sociedad Que han sufrido Una rotura de cruzado Y el caso más cercano Y más parecido Al de Umar Sadik Es Esteban Granero Cuando el Real Madrid Ficha a Illa Ramendi La Real ficha a Granero Para sustituirle Y duró 53 minutos Sobre el terno de juego En un partido de Champions Frente al SAC Tardones Y también se rompió el cruzado Así que La Real tiene Una fatalidad tremenda Lo peor de esto Lo peor de esto Ya no es recuperarte Perfectamente De los ligamentos Y la rodilla Sino la cabeza ¿No? O sea cuando te haces esto ¿No? Una avería de este tipo Mentalmente 8-9 meses de baja Claro Bueno es que en mi caso No solo era lo mental Es que cuando volví a jugar Yo sabía que eso No estaba Ya Entonces ya ni te cuento No estaba como antes De lesionarme Entonces Pero que no es lo mismo Que te diga No 2 meses de baja 3 Que ya es una Guarrada Pero no 8-9 meses de baja O sea es como decir Madre de mi vida Cuando vuelvo a jugar al fútbol Y a ver como vuelvo Bueno paso a paso Yo pienso que es una Tienes que marcarte Pequeños objetivos Primero pues Muy joven también Claro volver a Primero Poder apoyar Que ya es un paso Luego soltar las muletas Que ya es la felicidad Esa es una gran felicidad Y ya no te digo Cuando empiezas a correr Cuando vuelves a correr Y a tocar balón Pues se van cumpliendo Los plazos casi Sin darte cuenta Lo más duro Es el primer posoperatorio Cuando no te puedes El primer plazo Cuando no te puedes mover Estás impedido Una vez que empiezas A apoyar la pierna Pues ya va Todo mucho más Más rápido Pero bueno Aquí lo suyo Es no correr Y que quede perfecto Sí señor El único objetivo El único objetivo Un abrazo Antes decíamos Para Juanmi el del Betis Pues también para Sadiq el de la Real Chao Ramajo Un abrazo grande a todos Hasta luego Pues muy bien chavales Nada Mañana hay Champions Kiko Mañana te oigo en Carrosillo Pues sí No tienes más remedio No nos queda otra Espero que no escuche la competencia Si no te ponemos falta Mañana te oigo Aprender algo de fútbol Tenía cosas No nosotras Fuerte Muchas gracias Adiós Rafita Adiós Álvaro Adiós chavales Hasta luego Raúl Cuídate Cuídate los cuatro Pausa Seguimos Que hay que contar más cosas Antes de irnos a Alemania Con el Eurobasket No hay Liga Femenina Y mañana Tampoco habrá partidos De la Copa de la Reina Porque sigue sin haber Acuerdo Ya ha habido reunión Y se han levantado De la mesa las árbitras Lo contamos El Larguero Con Manu Carreño Antomeana No hay manera De que empiece El fútbol femenino Ni la Liga F Que tenía que haber empezado Este fin de semana Ni partidos de la Copa de la Reina Que se iban a jugar Mañana y pasado Y vamos a ver Si hay segunda jornada de Liga Contábamos la semana pasada El inicio de la película Cuando las árbitras Explicaban que no iban a pitar Hasta que no fueran profesionales Escuchábamos en este programa A Marta Huerta Explicando la situación De cómo estaban Las colegiadas En este momento La Liga Durante el fin de semana Hizo que los equipos Viajaran Tranquilamente A los campos Que se escenificara Digamos La ausencia De las árbitras Hoy Rueda de prensa Por la mañana De las árbitras Que no cambian de opinión Que ellas van De la mano Y que dicen No permiten Que nadie les diga Quién tiene que reunirse Con quién Que ellas hablan Por ellas mismas Para quienes han dicho Que están movidas Manejadas O manejadas por la federación La Liga Este día Que se reunieran Sin la federación Solamente árbitras Y la Liga femenina Eso no se ha producido Por la tarde Reunión en el CSD Que está mediando Como puede Con la Liga Y con la federación Después de la reunión Una primera propuesta Económica Que le pasan A las árbitras Pues bien Esta noche Reunión De las árbitras Y han dicho Que no están de acuerdo La oferta Que pone sobre la mesa La Liga Es 25.000 euros Al año Para cada árbitra Brutos Ellas dicen No Ellas piden 50.000 Y si piden 50.000 Y les dan 25.000 Yo creo que es normal Que se levanten De la mesa Y que digan Que no negocian Y que por esa cifra No pitan Y que no hay Partidos De la Liga Hasta que no tengan El contrato profesional Que ellas consideran Justo Mañana Va a haber reunión Otra vez En la sede De la federación En este caso Veremos si avanzan Si hay contraoferta Pero repetimos Malestar En las árbitras Diría indignación Al recibir la propuesta De la Liga Pensaban que hoy Se cerraba Porque la propuesta Iba a ser mejor De la que han recibido Y por tanto O mejora La Liga La oferta O seguirán Sin pitar Que manera de maltratar Al fútbol femenino De pisotearlo Y de seguir Sin respetarlo No ha habido tiempo De arreglarlo No ha habido tiempo De ponerse de acuerdo Pues no Parece que no ha habido tiempo Justo iba a empezar La Liga F Profesional Muy bonito La foto Todo el mundo Y al final Otra vez lo mismo Me parece que esto Solo tiene sentido Por ellas Creo que igual Que se profesionaliza La Liga Y que las jugadoras Tienen el convenio colectivo Que tanto dijimos Yo creo que es normal Que las árbitras Luchen por lo suyo Y que si no son profesionales Tampoco tienen que estar obligadas A ir a pitar a ningún sitio Si no eres profesional Y eres amateur No tienes por qué ir a pitar A ninguna parte Me parece que es justo Y que tienen que luchar Hasta que ellas consideren Correcto Siguen las posturas Bastante alejadas Vamos a ver si En los próximos días Se soluciona Y tenemos inicio De la Liga F El fin de semana Hasta luego Hasta luego Vámonos a Alemania Equipo de enviados especiales De la cadena Ser al Eurobásquet Francisco José Delgado Paco Jo Muy buenas Buenas noches Manu Hola Marta Casas ¿Qué tal? Hola muy buenas Pues ahora Vamos a por los finlandeses Que nos esperan mañana En cuartos de final Con qué ánimo Con qué sensaciones Hoy en los nuestros Hola y contadnos Bueno pues la verdad Es que buenas sensaciones Por parte de la selección Que va haciendo su camino En este Eurobásquet Exigiéndole como decimos Cada vez más día a día Mañana nos van a exigir Un equipo de jugadores bajitos En donde tira hasta el utillero de tres Con uno muy alto Que a mí me recuerda mucho Al Pau Gasol del principio Que es Laure Marcanen Que mide 2'13 Tiene 25 años Y el último partido Se salió más allá de los 40 puntos Pero bueno Yo creo que la selección Después del golpe En la mesa que pegó Contra Lituania Está cargada de moral Para mañana Intentar pasar a las semifinales Está el Eurobásquet raro Marta ¿no? O sea lo de hacer pronósticos Bueno Hasta cierto punto ¿no? A mí no se me está dando muy bien Eso de hacer quinielas En este Eurobásquet Venimos de la gran sorpresa De la eliminación de Serbia Grecia sufrió también lo suyo Para conseguir la clasificación Para los cuartos de final Pero bueno Ya están servidos España-Finlandia Alemania contra Grecia Que va a ser uno de los partidazos Que vamos a tener Ya el miércoles van a jugar Francia contra Italia Eslovenia contra Polonia Y está siendo un campeonato De auténticas exhibiciones Hablaba Pacojo Estos cuartos de final consecutivos De un Eurobásquet Que se dice pronto Y el sueño Que no quieren que termine Y entre los que sueñan con Bueno De momento mañana Jugar con Finlandia Y ya veremos Porque lo del partido a partido Están llevándolo a rajatabla Entre ellos Alberto Díaz Que está ahí con Pacojo Y con Marta Hola Alberto Muy buenas Hola muy buenas Si es que lo de tirar Un tiro libre A fallarlo a propósito Te puede acabar saliendo caro Sí Sí En estos torneos Suele pasar Al final Cuando vas buscando rival Cuando tienes el foco puesto En otros partidos Que no es el que te toca Pasa factura Y bueno Y así ha sido Totalmente Bogdanovic tirando a fallar Para ver si nos toca España En el cruce de cuartos Pues no ha llegado ni a cuartos Y es que Claro Es que no puede ser Bueno Mañana Finlandia ¿Cómo estáis? En la noche previa Bien Bien Estamos bien Estamos tranquilos Concentrados Ya pensando en el partido de mañana Que sabemos que va a ser Otra guerra Pero El equipo Como he dicho Está unido Y con ganas Sobre todo De jugar ese partido ¿Has visto muchos vídeos De Marc Canen? Además del partido En el que le hizo 43 A los croatas Sí Sí Hemos visto bastantes vídeos Al final No tienes mucho tiempo Para entrenar En estos campeonatos No tienes pista Para poder ponerlo en práctica Así que Tiramos de vídeos Y al final Pues lo que nos ayuda En el día a día ¿Cómo se le para A un tío Que como dice Pacojo Mide 2 13 Y que te saca 20 25 Si te tocan Parejarte con él En algunos minutos De partido Que muchos Apuntan Que así puede ser ¿Cómo se le puede parar A Marc Canen? Bueno Es complicado Es complicado Pararlo Creo que Si alguien tuviese Pues esa fórmula Lo haría todo el mundo Y creo que nadie La ha encontrado Si la tuviesen Tampoco la diría Por si acaso No sea que nos escuche Que nos escuche Claro Por si acaso Pero no Al final Es una cuestión Del equipo De grupos Ir con energía Contra él Intentar que no esté cómodo Y bueno Y ya Utilizaremos nuestras cartas Según Vaya avanzando el partido Oye Imagino que No sé Si te metiste en redes sociales O te lo comentaron Después del partido Contra Lituania Pero imagino que Alucinaste con la Buena reacción en general De todo el mundo Infinitos halagos Hacia ti Por tu curro en defensa Sin desmerecer Tu trabajo ofensivo Evidentemente Pero sobre todo Diciendo Joder Que defensa de Alberto Díaz No sé si Me imagino que lo viste ¿No? Si Te intentas aislar un poco Pero es verdad que Siempre llegan Llegan cosas Y bueno Pues un halago Que se te reconozca Sobre todo el trabajo Atrás Que quizás Es menos vistoso Pero bueno Más allá de eso Y sobre todo la alegría De ganar a Lituania Que pocos contaban Con ello Lituania creo que Estaba muy seguro De que nos podía ganar Y les demostramos De que el gen competidor Que tiene esta selección Es infinito Claro Más allá del equipo Y de la configuración De la plantilla Pero aquí hay algo Que va más allá de eso ¿No Alberto? Hay un trabajo bien hecho Un trabajo de base De los que venís Por las categorías inferiores De los que jugáis En la CB No sé Esto no es casualidad Evidentemente ¿No? Como se gana España El respeto En cada partido En cada cancha Aunque no tengamos A las estrellas Ni la etiqueta De favoritos Como hemos tenido Otras veces ¿No? Sí Es un proyecto continuo Empieza de categorías inferiores Pasando por los clubes Pero creo que Desde la sub-16 Que ya es Los primeros campeonatos Se muestra Una filosofía Un carácter Que se quiere seguir Y cuando vas avanzando Pues los más veteranos Van enseñando A esos jóvenes Como en este caso En los torneos Cómo se compite Cómo se juega Y sobre todo Cómo se une el equipo Creo que la clave De este equipo Es el conjunto La unión que hay Cómo somos amigos Unos de los otros Cómo nos pasamos bien Fuera de la pista Y esa es la clave De un buen equipo Y un equipo fuerte Alberto Díaz Para quien no sepa Jugador de Unicaja de Málaga Que se quedó Fuera de la concentración Fue cortado al comienzo De la concentración Pero Scariolo Recurrió a ti de nuevo Cuando se lesionó Sergio Llull Imagino que has pasado De una decepción Importante Fíjate A ser un jugador Destacado en el Eurobásquet ¿Cómo te puede cambiar El papel A un jugador de baloncesto? Sí Bueno Desgraciadamente Y aún no le gusta Que Bueno Entrar por un compañero Que se ha lesionado Además de la importancia De Sergi En el que También nos sigue apoyando Y nos sigue Mandando mensajes Pero De verlo en el salón De tu casa A estar viviendo Y ser protagonista Hay un mundo de diferencias Claro Te da la vuelta Tu experiencia Es totalmente diferente Y por eso Intento aprovechar Cada momento Cada minuto De este Eurobásquet Porque es un regalo Para mí Sí señor ¿Te ha mandado mensajes a ti Sergi? Sí ¿no? Sí Bueno Ya vino a vernos En la concentración Antes de irnos Y ya habló con todos Pero es verdad que Durante el campeonato Él nos ha mandado mensajes De apoyo Y es uno más Es uno más No puede estar aquí Desgraciadamente Pero Pero las victorias También son suyas Oye ahora te preguntan Paco Jó y Marta Pero te quería preguntar Por Escariolo El otro día dijo aquí El presidente Garbajosa Que puede haber Mejores entrenadores Pero que no hay Mejor seleccionador Para España ¿Qué tiene Escariolo? Ahora que le estás Conociendo más También más a fondo En este Eurobásquet Bueno Creo que es especial La manera de preparar Los partidos Tócticamente A nivel mundial De los De los top Es Yo creo que Jugar contra Escariolo Tiene que ser Una pesadilla Una tortura Sí porque Bueno Tenemos tantos tipos De defensa Tanto Tienes tantos planes A, B, C, D Que vuelve loco Al rival Entonces Y más como Con unas competiciones Cortas De selecciones Que no te da tiempo Como equipo A preparar El ataque Pues es fundamental Tener una buena Carga táctica Y en Escariolo Eso es un maestro Hablas tanto De la táctica Y de la defensa Y tú especialista En tus actuaciones defensivas ¿Se puede disfrutar Más en la cancha Defendiendo que atacando? Sí Para los que muchos Dicen Es que hay que defender Es que hay que bajar el culo Hay que apretar Ahí y tal A mí lo que me mola Pero tú llegas A disfrutar más En un partido Defendiendo que atacando? Sí, sí, sí Yo me siento feliz Defendiendo Es un reto personal Para mí Cada vez que salgo A defender Y sí lo disfruto Porque al final Aunque no sea vistoso De cara al público Poder ayudar a tu equipo A tu club A tus compañeros Es algo especial Y no se valora Sobre todo en categoría inferior A la importancia que tiene Entonces a mí es algo Que me llena Que me agrada Y mis compañeros Que es lo que realmente Importa Lo valoran Entonces Es algo que A mí me gusta Ya lo creo que lo valoran Pacojo Y Marta Mañana más de uno Te estará poniendo una foto Un cromo de Marcane En la taquilla Para que te quedes con su cara Y le persigas por el campo No me digas yo Que tienes preparado algún test Para Alberto No sería yo Si no Este es un test rápido Hay que responder así Bueno lo primero Eres profe ¿verdad? Sí Vale ¿Mola mucho enseñar en el cole Donde te enseñaron a ti? Sí Sí Mola mucho Vale Pues tengo preguntas para un profe Nota que de momento Tiene España 8 Nuestra asignatura pendiente El rebote ¿Quién sería el alumno aplicado Y quién el revoltoso En esta selección? El aplicado Darío Grizuela Y el revoltoso Joel Parra ¿De qué sería un buen profe Escariolo? Uff Está Matemáticas ¿Ganar a Finlandia sería Hacer historia O una clase de álgebra? Porque te lo ponen así Muy complicado Álgebra Los profes suelen tener motes ¿Tú lo tienes en la selección? No general Pero es verdad que sí Que Billy me tiene uno puesto Desde los 16 años ¿Se puede contar? Platanito 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 ¿Por qué? Bueno pues porque el primer campeonato Sus tíos de Sevilla Siempre que a la cabra del partido Me llevaban un plátano Mis padres no podían viajar Y ellos como padres adoptivos Que me tenían Me llevaban comida Vale O sea bien de potasio ¿No? Sí, sí Eso siempre Vale Nos chivas el mote que más mole Aunque no nos digas de quién es En la selección No tenemos mote No tenemos mucho Pero te diría tanque 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 Hay que investigar quién es el tanque Eso te lo ponen por Instagram Algunos Nada Bueno Una pista No es de jugador No es de jugador Amigo Vale Si te estuviera escuchando ¿Qué le dirías a Monse? Uf Que le quiero Es tu madre Sí Y una promesa para una medalla Una promesa Me raparía Toma Pues vete preparando la maquinilla Vale, vale Por si te raparías o te raparían Bueno lo intentarías tú ¿No? Mejor Bueno No me importa que me rape Exactamente Bienvenida sería a cambio de una medalla Marta ¿Algo para Alberto? Sí, pues mira Acaba de decir que pocos creían que esta selección pudiera llegar a estos cuartos de final Alberto El otro día Garuba también después del partido decía Ahora habrá quien se suba al barco No sé si os habéis sentido dolidos, ofendidos por las dudas que ha podido haber antes del campeonato Y si sentir sobre todo que estáis callando bocas con el trabajo Sobre todo con el trabajo y con lo que estáis consiguiendo Bueno, no te diría los dolidos Pero si es verdad que creo que sin conocer al grupo Sin conocer la manera en la que trabajamos Es muy fácil juzgar Pero no, no estamos dolidos Solamente queremos demostrar que nosotros también podemos dar el nivel Que podemos defender a nuestro país y a nuestra selección al máximo Y es lo único que pensamos Y estamos aquí con Alberto Díaz que se le ha puesto ese cartel solo de jugador defensivo Manu, no solo por recordar Es un jugador que ha ganado el MVP en una final del Eurocup Que es capaz de anotar también puntos en momentos calientes, en momentos decisivos Y hoy echando la vista atrás Por ejemplo me acordaba de Luis Casimiro Llamando a tus padres para pedirles que te dejaran viajar a Badalona Antes de los exámenes de selectividad Sí, 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 sí Bueno, es verdad que en mi familia la formación siempre ha sido muy importante Yo estaba en segundo bachillerato y tenía exámenes para, bueno, pues al final para selectividad ya los tienes que sacar Y mis padres tenían claro que o aprobaba o no había baloncesto Entonces yo estaba en esa reunión delante, imagínate, con 18 años y el entrado del primer equipo Que te da la oportunidad de jugar y mi padre decía que ibas y jugaba Si no, que me quedaba estudiando Y yo blanco, yo quería matar a mi padre en ese momento Pero bueno, ahora se lo agradezco Porque bueno, como padres siempre han mirado por mí, por mi formación Que también es importante y bueno, anécdotas que se quedan Oye, me dicen que estás sacándote el curso de entrenador también, de básquet Bueno, ya me he sacado el nivel 2 Ah, vale, ahora estás en el curso superior o qué Bueno, ahora de momento me lo estoy planteando Porque veo lo complico que se pierde Sí, que has echado atrás, ¿no? Viendo a Sergio has dicho ya no sé si... Demasiado disgusto aguantar 12 tíos ahí que cada uno hace lo que quiere Entonces de momento es peligroso Le vas a dar una pensadita, ¿no? Por si acaso Claro Bueno, bueno, oye y la última En nombre propio, el otro día, junto con tus acciones defensivas Las ofensivas de Lorenzo Brown Ahora todos decimos que cómo no se nacionalizó antes, ¿no? Bueno, es un jugador con una calidad tremenda Con un desparpajo al jugar que da gusto Él es una persona increíble, se ha adaptado al grupo genial Y para nosotros es como... bueno, es uno más Y estamos encantados de que esté con nosotros Déjame que pregunte una porque si no lo hago, reviento El dedo meñique de la mano derecha, ¿bien? Sí, 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 sí No, 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 fue en verano, se me salió el dedo, pero todo bien, todo bien Es para despistar Perfecto, ya me quedo tranquilo Es para parecer de que tengo debilidad Que se confíen, que se confíen Sí, claro, que se relajen ahí ya Exactamente Pues nada, si ves mañana por ahí a Laura y Marcana Dale recuerdos de nuestra parte, ¿vale? Si te lo encuentras Vale, perfecto Que me imagino que te lo encontrarás en la cancha Un abrazo Alberto, buen partido Y ojalá cantemos en carrusel que estáis en semifinales Mucha suerte mañana Muchas gracias, un abrazo Gracias Alberto Díaz Ortiz, el malagueño de 28 años Jugador de Unicaja de Málaga Pues nada, Pacojo y Marta Mañana 5 y cuarto el partido Y vamos a ver si hay suerte Oye, te digo una cosa Si al empezar el Eurobásquet nos dicen España-Finlandia, cruce de cuartos Ni tan mal hubiéramos dicho, ¿no? Yo te voy a decir una cosa Y te voy a decir lo que siento Yo creo que para esta selección Estar en los cuartos de final Es como conseguir medallas para otras Por el nivel de exigencia Que se les ha puesto antes del campeonato Quiero decir No quiero decir Que con esto ya O sea, hemos terminado No Pero con toda la presión Con toda la mochila que llevaban El estar aquí en cuartos de final Yo creo que tiene el valor De otras generaciones Al haber obtenido medalla Y no digo que ahora esta selección No lo vaya a obtener Porque está en el camino de obtener lo que sea Pero que para mí Con esto Ya han cumplido Pero que espero que cumplan con bastante más Decías Cariolo el otro día Que estábamos viviendo un cuento de hadas Y que nadie quiere que termine Así que a ver si el cuento continúa Y nos brinda un nuevo capítulo mañana Yo coincido con Paco Jo Yo creo que ya han cumplido Pero todos queremos más Y ellos los primeros Así que mañana Ojalá que vaya bien Y estemos en semifinales Suerte mañana Nos escuchamos Un abrazo Joe Adiós Marta Hasta luego Desde las 5 en Carrusel Venga, ahí nos oímos Hasta luego Chao Nos queda algo por ahí Álvaro Esto me parece un temazo Bosnia ha confirmado un amistoso Ante Rusia para el 19 de noviembre Y dirán algunas ¿Cómo es posible si está excluido de competiciones? Porque es un amistoso Por esa decisión Edin Zeko Y Miralem Pjanic Se han manifestado En contra de jugar ese partido Y expresaron su solidaridad con Ucrania Es decir, seguramente Los dos jugadores bosneos Que hay ahora mismo Con lo cual Ahora la Federación Bosnia Se está replanteando jugar ese partido amistoso Vaya melón El que han abierto Además Esta es para Innecesaria además Probablemente Además Esta es para Antoniana Que está al otro lado del cristal Gareth Bale supera a Carlos Bela Y al chicharito Con más camisetas vendidas De la MLS Se ha desatado la Bale Manía Ricky Puig No se sabe en qué puesto está No lo sabemos Pero lo preguntaré Para que lo sepa Jordi Martí y demás En Barcelona Estará ahí, ahí Está jugando El otro día el penalti Que tiró decisivo Efectivamente Y acabo con dos de fútbol Carius Hablando de Gareth Bale Aquel gol hace 4 años Firmas Hasta enero Por el Newcastle Muchos solo le vieron En aquella final De la Liga de Campeones Y por último Arda Turan Ha anunciado su retira Del futbolista del Barça Y del Atlético de Madrid Seguramente La mejor venta Que hizo el Atlético de Madrid En toda su historia De hecho Ya llevaba tiempo retirado Pasa que lo anunció ahora Pero ya llevaba tiempo Hacía tiempo ya que se retiró Probablemente Ahora ya es oficial Bueno Álvaro Pras Nos queda repasar Las portadas de la prensa Pues en el diario As tenemos entrevista Con Carlos Alcaraz El gran protagonista Desde Times Square Un gigante en Nueva York No he tenido un camino De rosas Hay que sufrir Me gustaría jugar Contra Federer Pero no sé si podré En Mundo Deportivo Lewandowski Protagonista en su regreso A Múnich Para el choque De Champions Contra el Barça Ahora sí El Barça se aferra A Lewandowski Para romper el maleficio De Múnich Donde nunca ha ganado Y en el Sport Portada para el polaco En el diario Sport A cambiar la historia El Barça busca ganar Por primera vez En el Allianz Arena Con Lewandowski a tope Ya está por aquí Mara Torres Y el equipo del Faro Esta noche para hablar De mudar Os recuerdo las citas A las 5 Cuartas de final Del Eurobasket España-Finlandia Y a las 8 y media Carrusel de Champions Los dos partidos Del Barça y el Atlético En Alemania Contra el Bayern de Múnich Y contra el Leverkusen Así que mañana Menuda tarde-noche tenemos Y luego El Larguero Hasta mañana Ahora el Faro Chao Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 11 y media De la noche Cadena SER La Radio